¡Bienvenido a un nuevo capítulo de La República del Tono! Soy Tony Martínez Soy Alejandro Hidalgo Tony, estoy triste y alegre a la vez, tío Cuéntame Estoy alegre porque te veo y triste porque no te tengo al lado, tío como en el último capítulo Claro, tío, nos estamos mal acostumbrando Oye, vamos a repetir, ¿no? Qué bonito y qué buena acogida tuvo o está teniendo este capítulo porque hoy es jueves, como siempre subimos el capítulo el lunes y yo pensaba, digo, a ver la gente cómo reacciona a este capítulo en directo de La República del Tono y tal Tú no confiabas, ¿eh, Tony? Confiaba, confiaba, pero estaba ahí como dubitativo, ¿sabes? No lo tenía yo muy claro No lo tenía claro Pero salió muy bien, tío Muy bien Sí, muy guay Yo creo que a la gente que estuvo allí le encantó A la gente que estuvo allí le encantó Esto hay que hacer como... Genial, yo con ganas de repetirlo, sí Claro, esto hay que hacer como los típicos programas de radio que una vez pillan como ya a su público hay que ir haciendo como directos en ciudades, ¿no? Directos en Barcelona, directos en Madrid Yo creo que eso sería lo siguiente pero hay que empezar por algo, ¿no? En Mallorca está bien La República del Tono gira 2023 No, pero fíjate Nosotros estuvimos hablando Mira, esto es un buen... Ya que estamos, ¿no? Estuvimos hablando de la posibilidad de hacer algún clinic juntos, ¿no? Un clinic de la República del Tono, los dos Hablando un poco de... No tanto a lo mejor... No con la idea de hacer la República del Tono en directo sino de hacer algún clinic masterclass en alguna escuela o alguna tienda de España Y se está abriendo camino para allá O sea, que si alguno de vosotros... Eso sería muy chulo, tío Sí, comentad si tú estarías y dónde O sea, yo de pensar de irme contigo, no sé a Barcelona, Madrid, tal y con la República del Tono y no sé, tío poder compartir nuestra pasión por la música y conocer a la gente que nos sigue en persona Eso tiene que ser algo... Sí, tío Sí Mientras no te pongas, supongo, que un backing track en la bemol y te haga tocar el slide Eso no está, ¿no? En ningún sitio Eso, tío Es que para la gente... Vale Eso es una broma Explica, explica Que tenemos que explicarlo Porque La última... Este último fin de semana Fue la guaca quedada Bueno, se lo explico a la gente Tú lo sabes ya Porque lo hiciste tú Bueno, y el vídeo El vídeo fue en directo desde ahí Y ya está online O sea, que la gente también lo ha visto ya Es verdad, es verdad Bueno, es verdad Cierto Entonces Tony me invitó a la guaca quedada Estuvimos allí Y el amigo Unai Que toca Increíble Hizo una masterclass Y después hizo una masterclass de slide ¿Vale? Entonces El slide como que lo toca a un nivel Nivel alto Estratosférico Sí Y al amigo Teniwaka No se le ocurrió decir Venga, Ale Súbete Y toca con él Te voy a poner un backing track En la bemol Hacía como cuatro meses Que no tocaba slide Y me pones en la bemol Junto a Unai O sea Bueno, tío En fin Lo pude defender como pude, tío Te viste muy bien De hecho Hoy mandaré el vídeo Al club de Whatsapp De esa masterclass Y al final del vídeo Está tu No, por favor, tío Tu He puesto solo He dejado solo los highlights O sea Los trozos en los que te quejabas Y decías No, la bemol No, no Pero ¿Por qué me haces esto? Los he cortado, tío Para Por no Ah, vale, vale Vale Y bueno, antes La edición muy buena, eh Porque en la parte que enseño la guitarra Pone ahí el plano ¿Has visto? Sí Sí Está todo controlado, tío Y antes de hablar un poco De lo que vamos a hacer hoy Que es un capítulo también Vamos de capítulo en especial En capítulo especial, ¿no? La semana pasada fue en live Y hoy Vamos a tener un Un especial guest Que bueno Como el título El título ya sale Todo el mundo lo habrá leído, ¿no? Pero hoy vamos a tener al Magnífico, fabuloso Archiconocido Rafa Nasta O Rafael Nasta No sé cómo querrá que le llamemos, ¿no? Pero Para quien no lo conozca Bueno, Rafa Nasta Es un guitarrista Es argentino ¿De blues, no? ¿Perdona? De blues, sí De blues argentino No, tío, que es un guitarrista Muy brusero Muy conocido en su país No sé si en España es tan conocido Pero en Argentina Y en Sudamérica Es bastante conocido Y el tío también es muy reconocido Por su conocimiento Su colección, ¿no? De guitarras vintage Pero también es un tío Que tiene todos los datos De todas las cosas De Stratos De Les Paul De 335 Entonces va a ser muy, muy interesante Tú y yo Grandes apasionados, ¿no? De la guitarra vintage Poder hablar con él Y hacerle todas esas preguntas Que... Que bueno, que siempre nos hacemos En plan de Oye, pero hasta qué punto Es importante La madera que sea antigua Y si es un refinish Y si las pastillas No son originales Y los potes Y todo eso Lo vamos a poder hablar con él Que va a ser muy interesante Pero hablando de guitarras vintage Y antes de dar paso A nuestro invitado La semana que viene Mientras se publica esto Tú y yo Estaremos otra vez de camino A una feria vintage Otra vez A Milán Sí señor Por segunda vez Tengo unas ganas enormes La verdad Tengo muchas ganas De ver De que nos veamos todos, ¿no? Porque vamos Pepe de Bluebell Va el equipo de Ilofton Sí Balena Lo ir a Diego Leanza O sea Una experiencia maravillosa Y encima después Probar esa guitarra Que ojalá Haya alguna 58, 59, 60 Sí Claro Como no viniste a Bolonia No viniste a Bolonia Pues podrías haber probado alguna, tío Pero En fin En fin Ya Ya aprenderás Pues Exacto Pues tío Yo creo que podemos hacer Si quieres Como vamos a grabar Por temas de diferencia De horas, ¿no? Con Argentina y España Sí Sí Sí, vamos a grabar en otro momento El vídeo con Rafa Si quieres Sí Podemos hacer Nuestras secciones Más habituales, ¿no? Vale Sí, antes de hacer las secciones Si me permites, Tony Discúlpame que te interrumpa Dale, caña Bueno, decir que estoy muy emocionado De poder charlar con Rafa Nasta Aunque lo he hecho alguna vez por privado Vía teléfono Pero Que es un guitarrista al que admiro Y para mí Y sé que para ti también Es un honor poder charlar con él En este capítulo Sí Solamente eso Sí Además, luego lo hablamos con él Pero para que la gente no vea que esto no es ninguna tontería Rafa, cada vez que va un guitarrista conocido a Argentina Ya sea Matt Scofield Sea Kirk Fletcher O sea Peña Le invitan a tocar con O sea, me refiero a tocarlo con Con Chris Kane Ha tocado He visto yo Recientemente creo que he tocado con Chris Kane Sí, sí Con Kirk Fletcher Con Es un gran, gran guitarrista Sí O sea que bueno, será genial A ver qué nos cuenta, tío A ver qué nos cuenta Entonces Si quieres Hacemos directamente y sin anestesia El álbum de la semana o qué Vale Bueno, esto ya sería después de la Lo vamos a dejar todo delante yo creo, ¿no? Porque si no, ¿qué hacemos? Nos cortamos y tal, no sé qué Sí, y luego ya Ah, bueno, vale Venga, pues vamos a cañar esto, tío Maravilla Oye, tuvo O sea, tuvo bastante buena aceptación, eh El jingle ese, tío El jingle O sea, lo que es el álbum de la semana, ¿te refieres? Sí No se llama jingle, ¿no? Sí, sí, se llama Pero ¿a qué te refieres? ¿Con qué tiene buena aceptación? O sea, que la gente le ha gustado y tal o qué O sea, que la gente le ha gustado y tal o qué Sí, la gente estaba cantándolo, tío Es que yo soy Soy un creador de hits, tío No puedo evitarlo, o sea Es así, es así Es yo que hace cosas pegadizas, tío Es así, tío Que la semana pasada empecé yo Y porque tú, me acuerdo que te estuvimos dando la coña de Bueno, ¿qué va a ser? Va a ser Jimi Hendrix Va a ser Entonces hoy te dejo empezar a ti Uf, vale El disco, espero que no me digáis que es algo famoso, ¿vale? Es un guitarrista Es algo que no me pega, ¿vale? O sea, algo que no toco yo ni de lejos, ¿no? Pero es un álbum que me vino genial para un poco adentrarme en el jazz O en el blues jazz, ¿no? Que es un álbum, se llama Midnight Blue Y el guitarrista se llama Kenny Barrel Kenny Barrel, ¿vale? No lo conozco Un guitarrista que a mí me encanta Bueno, bien, no es algo... Es un guitarrista que a mí me encanta Y este disco mezcla perfectamente un poco Está entre el blues Pero muy básico con toques más jazzeros, ¿no? Y... Genial, es un disco antiguo ¿Es Midnight Blue o Midnight Blues? No, Midnight Blue Ah, de azul Vale, vale Sí, Midnight Blue Lo tengo aquí Muy bien Bueno, luego añadiré igualmente la captura A la edición del vídeo para que la gente lo pueda Que por cierto, el otro día alguien preguntó Que cómo se escribía el álbum de la semana, ¿no? Que lo estaba bien y tal Que sepáis que los que lo escuchéis en YouTube Que siempre pongo la carátula Para que sea fácil Por si nuestra pronunciación en inglés no es perfect ¿Vale? O sea, que ahí es siempre la carátula puesta Yo creo que contesté al chico, ¿eh? De todas formas Sí, lo vi, lo vi Que le contestaste Pero bueno, para que si lo está escuchando Que por cierto, creo que dijo que estaba escuchando Mientras cambiaba cuerdas, ¿no? Fue el mismo chico ¿Puede ser? Puede ser Creo que me suena a mí que sí Que sepa eso, ¿no? Que siempre ponemos los álbumes en portada Y si no, la lista de Spotify Que también está disponible Y están todos los álbumes que vamos recomendando, ¿no? Ahí está Pues yo voy a tirar, tío De un disco que es muy poco conocido, creo yo Ahora me dirás tú Que es un poco el estilo que sabes que me gusta más a mí Que es como rock blues Pero con toques un poco sureños, un poco country Y la banda se llama The Whiskey Myers, ¿vale? Y el álbum es Early Morning Shakes O sea, los... Bueno, shake es un poco batido, ¿no? ¿Crees que serán los batidos del principio de la mañana? No creo, ¿no? Yo creo que serán como los movimientos, ¿no? Shake de temblar Los temblores del principio de la mañana, ¿no? Bueno Incluso a lo mejor es un poco de slang inglés Se refiere a esas erecciones matutinas, tío Yo qué sé Podría ser Ah, puede ser Podría ser Podría ser No lo sé, pero bueno Ahí queda, tío Early Morning Shakes Genial, tío Buenísima banda A mí me encanta, tío Está guay Está guay porque Sin haberlo planificado Estamos... Ayer lo estaba pensando, digo Tú siempre tiras por algo más Más moderno, más actual Y yo siempre voy por lo contrario, ¿no? Por algo más... Como... Como somos, ¿no? Claro Pero está guay porque así la lista es como... Sí Un toma y da la casa Incluso se comentó Subimos una foto a nuestro Instagram Si no nos seguís en Instagram Ahí queda, ¿no? Pero subimos una foto a nuestro Instagram Que la gente nos llegó a preguntar Si quedábamos de acuerdo para... Para el estilo Sí, para la ropa Y es que es 100% cachondo Porque siempre que quedamos Eh... El otro día, ¿te acuerdas? Que quedamos y llevamos los dos la chaqueta Que era el otro día que quedamos Y la camisa no era idéntica Pero muy del estilo, ¿no? Negra con... Con topitos blancos y tal Y es como... Sí Te juro que no quedamos nunca Nada, no fue Y siempre... Fue increíble Siempre coincide, tío Y hoy, por ejemplo Yo no tengo guitarra Tú no tienes guitarra, tío Queda de acuerdo, tío He vuelto a lo de los gorros Porque... Sí, ¿eh? Había sido mi cumpleaños Y el especial de Mallorca Entonces, esos días Recogí cable un poco Pero llevo... Eh... Buenamasa Quality No sé si lo ves Joder, que ch... Bueno, no te veía ¿No? Ahora sí, ahora sí Homenajeando un poco a... Bueno, al señor Rafa Nasta Que hoy vamos a hablar de cosas vintage, tío Entonces... Me he puesto el gorro pintas Que por cierto, una masa Yo no sé la cabeza que tiene Pero este... Este... El gorro es para cabezas Muy pequeñas, ¿eh? Ah, sí Es como... Hostia Hay que tirar Hay que tirar un poco Quizás para que estés apretadito, tío Yo es que si me pongo Ese tipo de gorro Me despeino Y no puede ser Hay cosas que van delante A ver... Estoy pensando A ver mañana Que... Que estoy en Austria otra vez Y marcaba 3 grados, tío A lo mejor es el momento De comprarte un sombrero ¿Tienes un sombrero? ¿Tienes? Pues llévatelo ¿Pero es un sombrero? No, calentar... Calentar no calienta Pero oye Y lo bien que quedas Paseándote por Austria 3 grados Con sombrero Algo hace Algo hará Algo hará Sí Puedes hacer ya El giro de tuerca Y hacer como Nuestro amigo Billy Gibbons Y llevar El sombrero O sea Un gorro Un pañuelo Un pañuelo Y el... ¿No? Diferentes capas Por cierto No sé cómo se llaman Estas cosas que dicen ¿No? Que no hay ninguna persona En el mundo Que esté... Algo de grados ¿No? Se llama Lo de que no están más lejos A siete grados ¿No? Algo así Creo que son menos ¿No? Serán cinco Bueno, da igual Pero que no hay nadie del planeta Que esté a más de cinco personas Que conozcas Y oficialmente podemos decir Que Billy Gibbons está Solamente a una, tío Sí, a una persona Me llena de... Bueno, ya casi estaba a una ¿No? Porque Nacho Baños Es bastante colega ¿No? De Billy Gibbons Y ha hecho varias guitarras Y tal Pero ahora tenemos un señor Que para los que no hayan visto tu vídeo El mío es para el culto de Whatsapp Entonces es más privado Pero el tuyo es público Hay una historia preciosa Del señor Maurek Le mandamos un saludo desde aquí Que nos contó una historia Lo voy a dejar así en el aire Para que la gente vaya a ver tu vídeo ¿No? Pero no estoy muy guapa Sobre Billy Gibbons y el anillo Digamos que pudimos tener... Ahí está Sí, el ADN El Mojo El Mojo en las manos Exactamente Sí, señor Pues... ¿Y qué más acciones quedan? Bueno, quedan preguntas Sí, vamos a hacer el Rick de la semana también Que la semana pasada no lo pudimos hacer Porque estábamos ahí en medio de... Ah, es verdad Villa Dinastía Pero bueno, tendrás la armónica a mano Es más, tío No, aquí Sí, lo siento preparado Pero estaba pensando Bueno, pensando no Que vi el programa y dije Ahora vamos a enseñar las guitarras Y no enseñamos nada, tío Lo pensé también O sea, teníamos allí Unas Stratos 66, tu 64 Las Flying Teníamos... ¿Todo? Todo, tío Les Colas Sí Teníamos un montón de guitarras Teníamos... Aparte de tu Vega Teníamos varias Vega Teníamos... Estratos ¿Cuántos había? Había 7 u 8 estratos diferentes Estaba guay Pero, obviamente Todo no se puede Y a medida que van pasando los Gin Tonics También se nos va olvidando Lo que hay que hacer Pero en tu vídeo En tu vídeo Si sale mi colección Al menos que estuviste en mi casa Y si que hay un poquito de mi colección O sea que, bueno Quien la quiera ver Pues ahí sale más o menos detallada Más o menos Sale mi gato también Muy guay Aparte tú cuentas un poco, ¿no? Sobre ellas y tal Sí, un poquito No las tocamos tanto Pero bueno Hay un montón de vídeos míos en Instagram Tocándolas O sea que no hay problema por eso Pues... ¿El fin de la semana? Por favor Está bien El fin de la semana Cada día me sale mejor, ¿eh? La verdad es que Es que Yo en un momento dado Te quería proponer Como grabarlo Y tener como el jingle de eso Pero es que Me gusta más que sea así live ¿Sabes? Claro El día que pierdo la armónica Esa armónica ¿Es en abierto? ¿Está afinada en qué? ¿En solo o en qué? No lo sé Me la regaló un colega No sé si está... O sea, es que las armónicas Van afinadas así, ¿no? O sea, como si tú... Creo que tienen la pentatónica Me parece, ¿eh? En plan... Sí, 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 sí Y por ejemplo, si esta fuera re Sería para tocar un blues en la O sea, si aquí pones re ¿Vale? No, no es para Si tú cojas y tocas un blues en re No, tienes que... Sería la cuarta O sea, si tocas en sol Un blues en sol Tienes que usar la de do O sea, no tiene que ver con Por ejemplo, que sea do Y que el relativo menor sea la No tiene nada que ver Porque es otra historia No, si por ejemplo Si digo, vamos a tocar un blues en sol Pues cojo la de do Vamos a tocar un blues en do Pues cojo la de fa Ostras, no sabía yo eso, tío Esta creo que es de fa O sea, sería para tocar en... Si vas a la coquete Entonces, por ejemplo Hay gente que lleva Bueno, gente En la coquete se toca mucho armónica En la coquete es el local de blues Que hemos comentado alguna vez en Madrid Que a mí me encanta, ¿no? La gente que lleva y toca armónicas, tío Lleva como una especie de riñonera grande Con sus once armónicas Con cada tono O sea, es una movida eso O sea, tienes que... Si alguien que toca la armónica lo ve Pues que lo diga Que lo corrobore Sí, ya nos comentará, tío Que lo corrobore Exacto Pues... Vale Aquí tenemos... Bueno, o sea, un pedazo de equipo, ¿eh, Toni? Brutal Brutal Además, yo he tenido la suerte de poder tocar ese equipo No todo, pero el ampli... Sí, bueno, vamos a comentar de quién es Comenta de quién es un momento Y luego cuento yo un poco la historia Este equipo es de Alfonso Steve Hill, ¿vale? Y tiene un guitarro... O sea, tiene tres guitarrones que a mí me encantan, tío Sí Es más, una me recuerda a mi última Digo lo que lleva Dale Lleva una Les Paul Custom 55 reedición del 2021 Brutal Muy al rollo de la beca que tengo ahí atrás Sí Lleva una Les Paul True Historic del 2016 Una R9 Preciosa Lleva una Stratocaster 63 en Tidy Coral Que a mí me encanta Supongo que es Custom Shop porque tiene pinta, ¿no? Sí Y después los amplificadores Agüita, ¿eh? Para empezar, un magnetone Panoramic Estéreo Sí Y el Yamaha THR10 Supongo que será para tocar en casa Para tocar en casita, ¿sabes? Sí, aquí es más Dice, para cuando no me dejan de hacer ruido Mucho ruido Exacto Después, los pedales que tiene ¿Lo quieres comentar tú o lo comento? Lo comento si quieres Muy, muy buena pedalera, ¿eh? Sí, señor Muy bueno Alfonso se cuida, tío Sí, ya veo, tío Pedalera tiene un politune Hasta ahí todo bien Por cierto No comment Que sepáis, tío Que lo del Merchant está Está en marcha Lo del politune está en marcha Se va a hacer también Que lo sepáis Y ya tenemos Las pegatinas, tío De la República del Torneo Que se han empezado a repartir Y la camiseta Estamos también en ello O sea Que sepáis que no nos olvidamos Y que vamos avanzando ¿Vale? Muy bien, tío Aquí está De hecho, pondré después en edición La foto del volante del BMW Que nos pasaron Que creo que es Esta de mi colega Ahí queda, ¿no? Si alguien está Si alguien está por Málaga Y quiere grabar Calmos Records, tío Ahí, ¿no? Lo promoció Alfonso La promoció Vale, sigo Luego tiene un Scott McKeon Fuss ¿Conoces a Scott McKeon En guitarrista, sí, no? No Scott McKeon Bueno, espérate Porque quizás lo veo Y digo Ah, vale, sé quién es Pero ahora por el nombre Me suena Es un guitarrista de blues buenísimo Ahora hace tiempo Que está con Tom Jones De gira Es el guitarrista de Tom Jones Joder Guitarista buenísimo Y tiene un pedal Signature Que es el que ves aquí Sí, lo probé el viernes, tío ¿Ah, sí? Ese pedal Buenísimo, ¿no? Muy chulo Suena muy guay, tío Un poco, bueno Como todos los fútbol del mercado carete Pero está muy guay El R2R Travel Booster Nosotros tenemos también ese pedal O sea, que también nos encanta Sí, que no sé dónde lo he puesto Creo que está en mi mochila El Don Pony's Power Control Unit En caja grande Como nos mola a nosotros Perfecto Sí, señor El Norman Gravity Que es un clon Y un TS10 O sea, que son como dos pedales en uno Ay, tío Como dos overdrive Ah, mira, tiene el El Protein Que tú el otro día sorteaste uno Si no estoy equivocado Buenísimo pedal también El Kington Blues Power La marca Kington Buenísima marca Y ese pedal No conozco ese pedal, eh Buenísimo, tío Suena muy bien Muy, muy bien Supongo que es un drive, ¿no? Tiene mucho overdrive, tío Es... Claro, ahora comentamos eso, ¿no? Bueno, bueno, sigo Luego tiene un Nux Atlantic Que es la marca NUX Atlantic Que es una Reverb y un Delay A la vez En un pedal Es un pedal que está muy guay Es... Eh... Más barato Casi, casi vale Vale como el Politune, tío No, más barato que el Flip, ¿no? O sea, es un pedal muy barato Nux hace cosas muy baratas Pero ese pedal está muy, muy bien Suena, suena muy bien Yo lo tengo Ah, ¿sí? Y tienes Delay Reverb Y tienes como varias opciones Tienes Delay Que tiene el Shimmer Perdona, Reverb Que tiene Shimmer por encima Que significa que hace como esas notitas agudillas Tienes el Freeze Que significa que si Eh... Pones el pie encima Se mantiene Se mantiene la note O sea, tiene muchas cosas Que está muy guay ese pedal Y luego tiene un Looper Fuera de la pedalera Y una fuente de alimentación Que es Voodoo Lab Eh... Plus 2 La típica La mítica, tío Y una... Una... Eh... Alfombra que yo también tenía En mi antigua casa de Madrid La misma alfombra Alfombra que no fallen, tío Alfombra persa, tío Pues, eh... Bueno Ah, bueno Preguntas, tío No, espera, espera, espera Espérate un momento Vamos a comentar un poco el rig este Un poquito, tío Ah, verdad Lo primero de todo Las tres guitarras Creo que no tengo nada que objetar Yo sabes que no soy muy fan Del Fiesta Red Pero este... Sí, pero ese es un Taiti Coral Este Coral Oversombur Me gusta, tío La True Historic Me parece espectacular Es muy bonita Seguro que es un guitarrón Y la... La Custom 55 Muy bonita, tío Nada que decir ¿Qué puedo decir? Está todo cubierto ahí, realmente No... Tienes P90 Handbuckers Strato Sí, tiene... O sea, genial Prácticamente casi todo Nada que decir Todo cubierto, sí El Ampli Bueno, el THR10 Es un amplificador de la hostia Para tocar en casa O sea, yo lo he tenido mucho tiempo Y es genial El Magnatón Y va a contar esta historia Cuando toqué yo en Madrid Toca con mi banda Que se llama Debbie and the Bee Y tengo un proyecto propio Que tampoco le damos mucha... Es verdad, Toni La gente no lo sabe de eso Tengo un proyecto propio Que se llama Debbie and the Bee Que no le damos mucha bola Decía Porque todos Pues... Tocamos, tío En tres millones de proyectos Y... Y al final tocamos Dos veces al año Pero las dos veces al año Que tocamos Lo... Vamos a lo grande, ¿no? Entonces tocamos en... En Madrid En un teatro Que estuvo bastante guay Vino bastante gente Y yo le pregunté al chico A ver si... Yo ya vivía en Mallorca Fue hace... No tanto esto Y dije, oye, pues Igual me podrías dejar El Magnaton ese Que yo solo había Oído hablar Cosas buenas de él Porque son amplis Caros Y que... Sí Y le dije, ah, déjamelo tal Y me lo llevé, tío Y ese ampli sonaba Pero... Sí De verdad Que sonaba muy, muy bien, eh Pero muy bien Fue... Qué rollo, eh Qué características No sabría decirte Qué rollo es Yo lo puse En rollo Breakup Eh... Así como... Pero tiene... Pero tiene... ¿Tiene 50W o algo así? ¿O se puede manejar? No, tiene... Tiene volumen, tío Yo no sé cuánto... Creo que tiene 40W Pero... Tiene un volumen de la hostia O sea, suena muy fuerte Y... Rompe, pero al 3 o al 4 O sea, tiene bastante Headroom Ah, vale Y... Una Reverb muy bonita O sea, yo me quedé encantado Y además me llamó mucho el atendido Porque ese ampli Que es estéreo Tiene dos dieces O sea, no tiene dos doces Tiene dos dieces Y yo estaba un poco con la mosca En plan de... A ver, los dos dieces Y tal Y sonó... Sonó brutal Yo me fui encantado De hecho A ver si me acuerdo Edición Voy a subir una foto De cuando le devolví al ampli Porque nos fuimos por Madrid Eh... Alfonso, no te enfades, ¿no? Pero fuimos con los patinetes Porque pesa ese ampli, ¿no? Con unos patinetes así Con el ampli entre las piernas Así Con los patinetes por Madrid Para devolverlo, tío Porque es que pesaba como un muerto Y... Qué fuerte Pero no... Pero llegó bien, ¿eh? No se llevó ningún golpe ni nada Mal, por suerte Sí Ah, bueno Ahí en la foto se ve que está... No, no ¿Me ves? Sí, ¿no? Sí, sí Pero sonó muy, muy bien, tío Espérate Voy a quitar el sonido de Discord, tío Que no para sonarme, tío Suenó muy, muy bien Muy bien Se ve... Ahí se ve que está impecable, ¿eh? No, no, no Sí, sí Estaba de coña O sea, lo llevamos con el patinete y tal Pero de verdad que lo tratamos bien, tío Yo es un ampli que tengo ganas de probar La verdad es que sí Está muy bien Y luego la pedrera Ya lo has dicho tú Yo es que iba a comentar exactamente eso Que a lo mejor hay muchísimos overdrives ahí, ¿no? Mucho Aparte que están dobles, ¿no? Porque tiene el Protein que es doble Tiene el otro que es doble también Claro El Don Ponies Tiene uno O sea, Pedale tiene uno, dos, tres, cuatro No, bueno, tiene... Claro, mira El Don Ponies uno El que este se... No sé qué Ya son dos, tres Porque son dos El Protein son dos Más ya son cinco El Skod Makion es un pub Y lo vamos a contar Son seis El ED-R2R seguro que lo usa para darle más caña Son siete Y el Blues Power, ocho Yo creo que ocho pedales de overdrive Que, bueno, no sé Pero creo que son excesivos Todos son muy buenos, ¿eh? Todos los de ahí me encantan Pero tenerlos todos En una pedra de montados Claro, yo a lo mejor... Bueno, no sé cómo lo usará, ¿eh? A lo mejor lo usaré, qué sé Aún así Me apetece este Ya, pero... Bueno, no, está guay Yo, esa pedra era Que tampoco es muy grande A lo mejor yo metería alguna cosa En plan, pues, a lo mejor un chorus Claro, algo de modulación, ¿no? Claro, un phaser O un trémolo, por ejemplo ¿No? Claro Que... Bueno, su ampli tiene trémolo Pero bueno, yo qué sé ¿Sabes? Por tener una opción diferente O... No veo ningún guagua Es verdad Me extraña que no lo hayáis dicho Y luego, yo sí que diré que... A ver Teniendo ese ampli Teniendo esas guitarras Y teniendo esos pedales de overdrive El Nux... Eso es como vestirte de Cuxi Y llevar los caltetines Primark ¿Sabes? Sí Claro, o sea, tú no puedes llevar Overdrives que valen 400 pavos 450 300, sí Claro Y el Nux Atlantic Que es D-Rever Que vale 100 euros Que está muy guay Y yo lo he recomendado mil veces Pero es como todo, ¿no? Si estás a ese nivel ¿No? O sea, si vas a tope Cómprate un delay O una... Si tienes un Ferrari Ponle una goma... Claro O sea, no vas a... Eso es como... Sí, el Ferrari Y el retrovisor Con cinta aislante ¿Sabes? Es como... No, hombre ¿Sabes? Que repito, ¿eh? El Nux Atlantic Para quien lo tenga Yo lo tengo Me encanta Para gente que No quiera gastarse tanto Pero si... Si llevas todo De primera calidad Yo me compraría De delay Pues a lo mejor me compraría El Universal Audio Que me gusta mucho De delay Reverb para lo mejor Si tuviera... Me compraría un Blue Sky A lo mejor De Strymon O... O algo así O... No sé O a lo mejor El Mythos Oracle Me gusta mucho Como delay Una cosita así Que digas Wow, un delay Que suena muy guay El resto Nada que decir Le voy a dar, tío Tiene el Politune El Nux Ha bajado un poco Pero aún así Es un pedal que me gusta Con lo cual tampoco Puedo decir nada El Don Ponid El Protein El Magnat... ¿Cuánto? ¿Cuánto, cuánto, Dani? Un 9,3 Yo voy a decir un 9,5 ¿Sí? Sí, hombre Un 9,5 Está genial A ti no te ha molestado Tanto lo del Nux No... Hombre, porque principalmente Las guitarras Ray and Pleas Son muy, muy buenas Pero no lleva guagua, eh Deberías haberle quitado puntos Le he quitado medio punto Por el guagua, tío Si no se habría llevado un 10, eh Hombre, si me enseña un guagua chulo Le pongo un 10, tío Claro Seguro que lo tiene Seguro que nos manda un mensaje Ahora, ¿no? ¿Qué dice? Pero bueno Seguro, tío Pues si quieres Contestamos Las, eh Dos preguntas que tenemos Y damos paso al señor Rafa Que estará ahí Venga Vamos a contestar Las dos preguntas Y... A ver A ver Sí, a ver Mira, la primera más sencilla Vale Es de Carlos Labrín Dice... Bueno, he comentado La nueva Vegas Relics Que hice un vídeo Para los republicanos O sea, que Hacemos vídeo contenido Para los republicanos Sí, lo estamos haciendo No capítulos ni nada Pero ahí Probando cosas Sí Esas cositas, ¿no? Así que si queréis Ya sabéis Sí Y dice... Me pregunta Que si siento Diferencia de resonancia Al poner el Bixby Eh... Tú primero Yo diría Bueno, yo diría que sí Que algo Cambia Para mí como que pierde Un poco de densidad No lo digo No lo digo como algo malo ¿No? Sino Por ejemplo Un Alex Paul Pues algo bueno ¿No? Es una guitarra muy densa Y lo veo que tiene Como algo de más aire Puede ser A mí me gusta Sí Lo que no veo Es el motivo ¿No? El por qué Poner un Bixby Te tendría que dar más aire Eh... ¿Por qué? O sea, lo entiendo, eh Y en mi Les Paul También cuando le puse Bixby Noté diferencias Yo noté que tenía Como más ataque Eh... ¿Tú tenías más ataque? Noté como que... Pero claro A ver Esto lo hemos discutido Muchas veces Dal La memoria auditiva Yo pongo O sea, cuando Para cuando quitas el Bixby Lo has puesto El cómo sonaba antes Es como... Uff Tienes que estar Tienes que tener Una guitarra Una Haberla tocado tanto tiempo Que sepas La conozcas perfectamente Y cuando pongas el Bixby Digas Ha pasado esto Tú y yo tenemos la suerte Y desgracia De tener Guitarras Bastantes Entonces Conocemos nuestras guitarras Pero yo creo que No sería capaz de decir Desde que puse el Bixby Al Alex Paul Lo que sea ¿Sabes? O sea Claro Creo que tiene más ataque Pero también pues Lo que sí que noté Es que yo llevaba 10 en Alex Paul Y notaste el cambio de... ¿Tú qué crees, tío? Pues yo pensaba Que tendría más tensión Y en menos, tío Y en menos, tío Le puse 10 y medio Tú también has tenido Esta sensación Menos O sea, yo recientemente Aparte de la Alex Paul Pero te lo enseño Ya que estamos hablando De esto Hay mucha gente Que me ha regañado Pero le he puesto Bixby a la 335 Con agujero, ¿no? Se las agujero Sí, sí, sí Vale, vale Snake Beat Y... La nota es más blanda, ¿eh? Es que a mí me pasó eso Yo pensaba que sería todo lo contrario Me alegro de no estar loco Y le puse el Bixby Y dije... Joder, está más blando Y la aumente medio punto O sea, ahora llevo 10 y medio En la Alex Paul Yo sigo con 10 y me gusta Y... Quizá... Quizá esta... Esta parte de aquí Sigue resonando, ¿no? No sé Supongo, tío Tú crees que... Tú crees que... Ah, justamente no la tengo aquí Pero bueno, da igual Iba a decir ¿Tú crees que ese tring Sonará igual en tu 335 que en mi Alex Paul? ¿Serán las mismas notas? Hombre Tendríamos que mirar a Alex Paul, ¿no? Porque esta tiene el tiro más largo El tiro más largo Será más agudo, tío Será más agudo Claro Pero bueno ¿Vale? Pero yo... Vale Bueno, siguiente pregunta Yo diría que sí, que cambia Todo cambia Al final Porcentaje bajo Pero... Sí Cambia el sonido ¿Vale? Siguiente pregunta Que esta es muy interesante Eh... Edu Nichols Excrements 2 Oye Vale Ok Dice Tengo... Solo debería haber dicho Edu Nichols Pero bueno Tengo una pregunta Que me tiene... Bueno De hace tiempo bastante Dando vuelta Dice ¿Qué significa exactamente Que un equipo Se lleve bien o mal Con los pedales? ¿Cuáles son los equipos No boutique Que se llevan bien Con los pedales Y cuáles no? Muchas gracias por la información Realmente Bueno, muchísimas gracias Para mí un equipo Que se lleve bien Un amplificador Que se lleve bien Con los pedales Es que No te colore Que la absorba bien ¿No? Que cuando Que hay cierto Que hay cierto Por ejemplo Amplificadores Que tienen su tono Y su color Y por mucho Que tú le pongas pedales Pues... Oye Pues no lo absorbe Tan bien ¿No? Claro Yo creo que Hay pedales A ver Es que la pregunta Es muy amplia Daría para capítulo entero Pero hay pedales Que por El tipo de EQ Sobre todo Que tienen ¿No? El cómo están hechos El tipo de clipping ¿No? Que no sabes lo que es un clipping Te dejamos aquí el enlace De los palabras He aprendido del mejor Tío De ti Pues Sí Dependiendo del clipping Y de todo Pues hay pedales Que se llevan muy bien Con ciertos amplis Y pedales que se llevan Por ejemplo Yo tengo el Shaffer Replica Que imita la torre Esa que llevaba Angus Young En el inalámbrico Y que luego descubrieron Que el tono le cambiaba Y tenía más gain Y luego se usaba hasta en los discos Bueno Pues Shaffer Replica hace Aparte de la torre Lo que pasa es que la torre Aparte de ser un coñazo De llevar en directo Vale mil y pico pavos Y encima Llévate tú la torre A tocar ¿Sabes? Como Entonces lo hace en formato pedal Yo tengo el pedal Y es ese pedal Con el Plexi Bueno tú lo probaste No sé si probaste ese pedal Pero ese pedal con el Plexi es Crema Es brutal El mejor pedal Si tienes un Plexi Y te gusta llevarlo fuerte Suena de la hostia Dime No quise probar mucho tu Plexi Por si acaso ¿no? Sí porque digo Es que un Plexi del 71 No es el tuyo El tuyo 70 71 O sea no es fácil pillarlo Y aparte Como digo Como quiera tener uno Tío de 100 vatios Fácil es Lo que pasa es que es caro Sí es caro Cada día Pasa como con las guitarras Los Plexis Bueno los amplis antiguos Están Mira yo recuerdo Comprar el deluxe rever PS que te dije Lo cambié por un Hellcat Que al cambio Eran como 2.500 euros Y ahora un deluxe rever Blackface 64 65 Fácil Rondará por encima De los 4 o 500 Seguro Si no son 5 Seguro O sea que Está todo muy caro Pero bueno Seguro Independientemente Lo que decía Es que el Shaffer replica Se lleva muy muy bien Con el Plexi Suena increíble Sin embargo Lo he puesto encima De un Fender Y no No va Claro O sea nunca va a sonar A culo Hablando mal Pero no se lleva bien Es que hay amplificadores Por ejemplo Hay amplificadores para mi Que suenan mejor Solo que sin pedales Claro El Princeton Rever Por ejemplo Es un amplificador Que a mi me encanta Pero para enchufarlo Directo No te gusta Con los pedales Ya También porque Es un ampli Que lleva un 10 Y tiene pocos matios Y a lo mejor Eso hace Que no te guste tanto Puede ser Puede ser Pero No lo se Prefiero como El deluxe rever Trabaja Hay amplis Que ha dicho No boutique Que se coman bien Los pedales Porque los A ver Aunque sea boutique Dicho esto Un ampli Puede ser muy boutique Y que vaya bien Con todos los pedales O sea Con alguno irá bien Pero hay amplis Que tienen un voice En concreto Que van bien De 10 pedales Con 8 Y hay otros Que van bien De 10 pedales Con 2 Entonces Bueno Eso depende de la marca Pero a mi por ejemplo Me gusta mucho Supro Es una marca Que creo que Puntira muy guay Y que se come los pedales Muy bien No considero que sea Una marca boutique Porque no son muy caros Y el Blackstar Que probamos el otro día El St. James Lo probamos con pedales Y sonaba también Tío O sea que ese ampli Muy a tener en cuenta También Y ampli No lo sé Yo por ejemplo El JTM45 Que tenía Ese Yo creo que bien También También Se ven muy bien Los pedales Los Marshalls Tienen Poca fama De que si lo pones Al 3-4 O sea Todo el mundo Es el Marshall al 10 Y es verdad A mi y yo el primero Y si no Fíjate el sábado Que nos fuimos todos Con un pitido en el oído Pero los Marshalls En el 3-4 Se comen los pedales Muy guay La gente no los usa mucho Así Pero Muy bien Yo lo tenía Claro Yo tenía un master volumen Ese Bueno Tiene Que lo tiene Un amigo de Granada Tiene un master volumen Detrás De la parte trasera Y claro Yo lo ponía Como Ya calentito Y lo bajaba A un volumen Más o menos normal Y ahí Pues le metía Al clon Algún fuzz Y eso Genial Genial tío Pues genial tío Pues si quieres Yo creo que ya está Ah Y falta el leak De la semana ¿No? También o qué Bueno el leak O la despedida O no hacemos leak Que lo haga Rafa Tío Pero Rafa Rafa estará enchufado No sé si estará Si estará para enchufarse cosas O lo que sea tío Bueno Haz uno por si acaso Así Pero Estoy desenchufado Yo también Mira ¿Qué hago? ¿Enchufo el amplio? No tío Hazlo así Tal cual A pelo El sol Yo Me voy Me sale Ahora no puedo Oye ¿Cojo yo mi acústica? No Tiene que coger la acústica Pon esa Sí Así algo country No sé si se ha escuchado tío Buenísimo Señor Rafa Nasta Con nosotros Amigo Vamos a ello Señor Rafael Nasta O Rafa Nasta ¿Cómo quieres que te llamemos? Rafa Nasta Rafa Todo el mundo me dice Rafa Hay muchos Rafas ahí Es un super Un placer Rafa Sí Un placerazo para nosotros Tenerte aquí Antes comentábamos Que somos Fans ¿No? Unos de otros Y que nos pasamos el día Viendo el vídeo de los otros Y tal Y para nosotros Es un honor tenerte aquí La verdad Así que primero de todo Muchas gracias Por compartir tus conocimientos Con nosotros Gracias Totalmente Totalmente Muchísimas gracias Es mutuo Pues no sé por dónde Muy bien empezar La verdad es que La primera pregunta Que me viene A la cabeza Como no No queremos hacerte tampoco Las preguntas como súper típicas De oye ¿Y tú cómo empezaste? Porque todos tenemos Como nuestras historias Pero me parece como un poco más Más aburrido Así que te voy a disparar La primera Que es El mundo de Para ti De las guitarras Vintas Para todos Los que nos están escuchando Y que quizá no te conozcan Tú eres Un tío conocido Bueno conocido Me refiero Que eres un tío conocido En el mundo del vintage Y que tienes bastantes Guitarras antiguas Y que la gente Yo el primero Te consulté Cuando iba a comprar Mi estrato antigua Que si estaba todo correcto Porque tú Tienes mucho conocimiento Al respecto Entonces Todo el mundo Esto de las guitarras Vintas ¿A ti te vino Por qué motivo? ¿Ya fue desde pequeño Que tú dijiste A mí me gusta esto antiguo O tú empezaste Y de repente Un día probaste algo antiguo Y te llevó a eso ¿O cómo empezó eso? No Empezó porque Yo cuando el vintage No era vintage O sea cuando no se hablaba De guitarras antiguas Vintage Vamos a decir Como dicen ellos Cuando no se hablaba De eso todavía Y ni los mercados Habían explotado Ni nada Yo probaba guitarras La verdad era esa Yo probaba guitarras Te hablo hace Yo que sé Tendría 35 años Hace 25 años Más o menos Yo tengo 58 hoy Yo probaba guitarras Y me he dado cuenta Por ejemplo Estaba en una tienda O en Nueva York O en California En algún lado Y probaba una guitarra nueva Y por decir algo Salía Un American Standard Un Strat Salía Digo cualquier precio Por decir una referencia Salía 800 dólares Y de repente Una al lado Había una 60 Colgada al lado Y valía 3200 Y entonces Uno Como todavía No estaba instalado En nosotros El deseo Por la guitarra vieja Yo preguntaba ¿Pero por qué Es más cara Si es más antigua Y ya está Tiene scratch Tiene Bueno Porque Bueno Son más antiguas Y están asentadas Suenan Un poco diferentes Te explicaban esas cosas Pero no había El furor Y la locura Que hay hoy ¿Y eso En qué año En qué año Sería eso, Rafa? Y no sé Yo te hablo Yo tendría 35 años O sea Te hablo hace 25 años Más o menos Claro Había un poco Estaba como arrancando Pero Imagínate que Se armaron negocios En base a esto Como los Custom Shop Y el Relic Y el Master Bill Todo eso Que está montado En base a un deseo ¿Entendés? Está montado Pero yo las elegía De hecho compraba Aunque eran un poco más caras Compraba porque a mí me gustaba más Cómo sonaban Entonces yo probaba Una American Standard Y decía Bueno, es una guitarra profesional Suena bien todo Pero probaba la otra Y había algo Hace magia Había una cosa En los medios En los armónicos En la compresión Había una cosa Que no estaba En la nueva Y además Es muy interesante Esto que cuentas Porque tú En ese momento No estaba La fiebre Que decimos De hoy en día De que parece Que lo viejo Tiene que sonar mejor Pero tú no lo hacías Por eso Lo hacías Porque estaba Ahí disponible Lo hacía Porque mi oído Me decía Es ahí Ahí donde quiero Ese es el audio Que yo quiero O que yo deseo Lo mismo me pasaba Con los amps Habían En esa época Habían muchos amps Inclusive De estado sólido Como se les dice acá O Bueno Y probabas Un Vibrolux O un Deluxe River Y Y eran amplis Que sonaban Con una cosa La válvula Era algo Y bueno Toda la música Que nos gusta Se hizo Con esos instrumentos Prácticamente Y con esos amplificadores Yo creo que me metí Un poco por eso Y después Todo lo que probaba Me resultaba Que no tenía Esa vida Que tienen Los instrumentos Artiguos Obviamente Entiendo Que Cuando uno Empieza a investigar Bueno Se das cuenta Que Es madera Cortada Una Strat De los 50 O una Les Paul De los 50 Es madera Ya cortada En 1930 Por ahí Posiblemente De árboles Ya centenarios Todavía no había Problemas de efecto Invernadero De Deforestación Ya se Se cortaba Lo que se cortaba Y por ahí se cortaban Árboles espectaculares Que hoy Hoy te meten Presos Y cortas Un árbol Lesos Y Esas guitarras Encima no había El secado Que hay hoy A microondas Que hoy se seca Mucho la madera Con microondas En esa época Se tenía que secar Para que no se Revire la madera Se tenía que secar Digamos 15 años 10, 15 años A la sombra Para que los tablones No se muevan Se sequen un poco Y bueno Todas estas guitarras Que nos gustan A nosotros ahora Y que son tan deseadas Y tan caras Tienen todo ese proceso Digamos Pero solamente Te podés dar cuenta La verdad Digo Solamente te podés dar cuenta Si tenés Con qué comparar Si vos no tenés Un astral Al lado Vos No te das cuenta Claro No te podés dar cuenta Una custom shop Suena genial Cumple bárbaro Suena linda El look Es genial Y es un instrumento Profesional Se puede tocar Perfectamente bien Ahora Si al lado De una custom shop Te ponen la original La réplica De esa custom shop Pero en vieja Y bueno Ahí decís No Esto es más Esto es más Yo siempre Siempre he contado Dale Dale Alejandro Perdona Bueno no Si quiere Porque yo le iba a preguntar Algo directamente Y te vas a comentar algo No Y va a comentar Que ese es un problema Muy gordo Que siempre hemos comentado Alejandro y yo Que el problema Está en comparar Que cuando tú no comparas Las cosas Eres muy feliz Y cuando comparas De repente dices Ostras pues Madre mía Claro a mí me pasó Eso parecido con un estrato Que tengo yo Custom shop Que estaba encantadísimo Con la estrato Que me encantaba Y tal Y decía Va pero la gente Bueno Sabía que las otras guitarras Pues podían ser mejor o peor Pero yo estaba contento Con la mía Y un día la comparé Con una estatua antigua De Carlos Raya No sé si lo conoces Un chico guitarrista español Reconocido también En el vintage y tal Y pues la comparé Con la suya Y dije No hay nada que hacer No hay nada que hacer Sí Exacto Claro Hay un dicho Hay un dicho acá Seguramente allá también Lo conozcan Que dice Cuando conoces lo mejor Lo bueno es malo Ah Muy bueno Sí Es fatal Porque Vos no podés desear Lo que no conoces Claro Hasta que lo conoces Claro No, no Decime Decime Quería preguntarte una cosa Porque a raíz de toda Esta conversación Que estamos teniendo Me gustaría saber Tú que eres un gran amante De los vintage Pero veo que también Tienen guitarras Se podría decir Más boutique Hay Hay algunas guitarras Hechas actualmente Ya sea boutique O custom shop Que te den O te aporten O O si no Te lo dan O no te aportan Se asemeja mucho A una guitarra antigua Sí Yo creo que sí Hoy Hoy se pueden hacer Cosas muy Muy interesantes Voy a dar Algunos ejemplos Hay constructores Muy buenos Que utilizan Maderas Antiguas Entonces ¿Qué pasa? O sea Ok El instrumento Está hecho Por ahí Hace cinco años Pero Ya está sentado Pero las maderas Ahora sí son de 80 años Entonces La verdad Que esos instrumentos Prácticamente Suenan a la par De los instrumentos Antiguos Yo he probado Tengo Tengo la posibilidad De tener Tengo Tengo una réplica Les Paul Una Gil Charon Que es un constructor Impresionante Con Brazilian Board Todo Y que Él tenía la suerte De comparar De ponerlas Mano a mano Con Les Paul De los años 50 Y la verdad Hay una gran diferencia En el precio Pero en el audio No taca ¿Entendés? O sea Son instrumentos Que están ahí O sea Está bien El Holy Grail Es el Holy Grail ¿No? Porque uno Todos intentan Hacer eso Pero eso es eso Nada más O sea Yo creo que Por ejemplo Hablando por ejemplo De la Les Paul 59 La Les Paul 59 Es un bien escaso Por eso valen 300.000 400.000 dólares 500.000 Lo que puedan pedir ¿Pero por qué? Porque no hay Hay pocas Y no se hicieron más Claro Es un bien escaso Por eso vale tanto Por eso la Strat No llega a ser tan cara Hoy los precios De las Strat Están por los nubes Pero hay tantas Que es difícil Que lleguen a medio millón Salvo que sea La Strat De David Fishburne O claro De alguna artista Que diga Bueno La uso de este tipo Pero si no Hoy creo que hay Muy buenos constructores Yo Tengo tres Tengo En este momento Tengo dos réplicas Pero viene una en camino De Les Paul Hechas con Caoba Con Caoba de Honduras Antigua Y Brasilian Antiguo Todo Y Te juro que Da miedo Lo que suena Son Gil Yaron La vez No Tengo una Gil Yaron Que es La mía Después ahora la muestro La tengo acá atrás mío Y después tengo una Que hace un constructor De Perú Que se llama Sion Bueno Él tiene la caoba vieja En los años 50 Tanto Gibson Como Martin Iban a buscar La caoba Perú Ojo con ese dato Él tiene Él tiene caoba Vieja Antigua Peruana Y él construye Yo tengo una Que me hizo él Que lamentablemente Hoy no la traje Porque la tengo en mi casa Esta es mi oficina Pero Esa guitarra Está hecha Con caoba Antigua Brasilian Antiguo Y la levantás Y pesa 8.2 libras Y la tocas apagada Sin enchufar Y parece una guitarra acústica Acústica Es súper resonante Es tan buena Tan buena Que me encargué otra Y ahora me llega El Ahora el 26 de noviembre Está acá en Argentina Él me la trae para acá Wow Sí Y después hay otro constructor Que se llama Carneglia Que está viviendo en Miami Está en Instagram Como Don Luthier Lo pueden encontrar Ahora sí Don Con D Don Luthier Él hace unas réplicas También Me trajo una El otro día acá Me volví loco Las pintan en Historic makeovers Las guitarras de él Wow Buenísimo Sí Inclusive allá Se las compran ellos También Los de Historic makeovers Sí También le compró una El dueño de la fábrica SBL ¿Viste la Strat Que usa Matt Schofield? Sí Bueno Le compraron a él Él hace unas réplicas Les Paul también Que Son terroríficas O sea Yo creo que Gibson No puede hacer eso Hoy Pero no porque no quieren Sino porque Ellos son una gran corporación Y tienen que vender guitarras Claro No pueden registrarse Claro Para quedarte vos solo Como constructor A dedicarle el amor A cada No pueden hacer eso Como corporación Hacen excelentes instrumentos Como las Morphe Lab Hoy O como muchas Que hay Gibson Que son exquisitamente buenas Yo tengo Custom Shop divinas Tengo acá Una R9 Historic makeover Con Brazilian Tengo R8 Son instrumentos Altísima gama Y siempre estamos hablando De sutileza Todo lo que estamos nombrando Es súper Alta gama Y una pregunta Por ejemplo Estás comentando Y has dicho varias veces Que estos constructores Utilizan maderas Antiguas Entonces Siempre está también La gran discusión De si son las maderas El hecho de que sean antiguas Que eran mejores O si el hecho de que una guitarra Fuera construida hace 70 años Y que estuviera Resonando Estos 70 años Es lo que hace Que la guitarra sea mejor O sea ¿Tú crees que no tiene que ver Con que la guitarra haya estado O sea Que la madera haya estado ahí Como moviéndose Sino que es la madera No, no Sí Las dos cosas Creo que Hay un poco de cada cosa Creo que la madera antigua Por supuesto Ya está seca Pensemos en la madera Como algo orgánico Y en esas celdillas Que se llaman células Que también las tiene el árbol Ya no hay humedad Claro Ya no existe más Se secó Entonces Son mucho más resonantes Pero también creo Que un instrumento ensamblado Ya pegado Esa cola Con la que está Pegado Ya está cristalizada Ya es un todo Que vibra de una manera Tantos años Y bueno Yo creo que También influye mucho eso Influye mucho eso Pero También Quiero decir algo Para que quede claro El músico El músico Los músicos Somos nosotros La guitarra parada En el pie de guitarra No hace nada Ya, ya, ya Es cierto Los músicos somos nosotros O sea Yo puedo tocar No puedo No toco mejor Por tocar en una Verse 59 Que en una R9 Del Custom Shop Toco igual En mi mente Si funciona algo De decir Oh, tengo una Verse en la mano Que locura Entendés Y suena genial Pero no me hace mejor O sea Los que hacemos sonar Los instrumentos Somos nosotros Sí Es que eso Lo hemos comentado Alejandro y yo Muchas veces Que el hecho De como a ti Te haga sentir Un instrumento Eso realmente es lo que pagas ¿No? Porque eso ¿Qué valor tienes? Si tú vas a tocar mejor Porque tú crees Que tocas mejor Con esa guitarra Eso no tiene valor Es el valor Que tú quieras darle ¿No? Si tú tocas mejor Porque es una guitarra antigua Y eso te hace sentir mejor Entonces ¿No? O sea Sí Las guitarras antiguas Son objetos deseados Y todo el mundo Quiere tener una Y es genial Por eso funcionan Los Custom Shops Porque ellos venden Una ilusión O sea Realmente Si uno se pone a pensar Realmente Abajo de esa ilusión Hay madera verde O sea Sí Digamos Hablemos Con la verdad O sea Son geniales Son lindísimas Inclusive yo soy víctima De eso también Porque las veo Y digo Quiero una Teniendo strats viejas Pero O el Sport Pero Son lindas Y suenan muy bien Y hay casos En que suenan Muy muy bien De verdad Yo tengo por ejemplo Tengo dos strats Custom Shop Una Robert Craig De la primera época Del año 96 Signature Que pesa 6.8 libras Y después tengo Una Master Bill John Cruz Que hizo One Es una one off Hizo solo esa Y La verdad que Las escuchás Al lado De las Pre-CBS Y decís Si te hacen Un blind test No la podés distinguir Suenan prácticamente Idénticas Y decís Bueno Evidentemente Hay cosas Custom Shop Que son geniales Pero lo que quiero Volviendo al tema Que estaba hablando Lo que se vende Es una ilusión Pero por qué Es tan genial El marketing De eso Porque No todo el mundo Tiene Lo que estábamos Hablando al principio Todo el mundo Tiene acceso A la comparación A decir A ver Tengo una Status 64 Todo el día En mi casa O una 50 Y voy a comparar Si la Custom Shop Me gusta más o no Como nadie Prácticamente Es un nicho Muy pequeño El consumidor vintage Hablando de Los miles de consumidores De guitarras que hay Entonces El tipo que no quiere Gastar 25 mil dólares En una Strat O 50 mil En una Les Paul O lo que fuere Bueno Es feliz con Con una guitarra De 5 mil Claro Y suenan bien encima O sea que Está todo bien Yo Aparte Una cosa Un apunte Evidentemente Si hablamos de sonido El vintage O sea la guitarra antigua Si que te da Un sonido Casi inimitable ¿No? Aunque Custom Shop Y tal Se acerquen Pero para mi Es más La sensación Que te da Al tocar la guitarra Más que al oírla Sino al tocarla Te transmiten algo Que no sé que es O no sé si ya Incluso es sugestión Pero Hay ciertas guitarras Que al tocarla Te transmiten Un algo Que va más allá Del sonido Que a lo mejor Si la comparas Con otra buena guitarra Hay un 5% De diferencia Pero al tocarla Se multiplica Por 5 No sé Yo creo que ese Es el mejor punto Que tiene que tener Un guitarrista A veces es difícil De manejar Pero yo creo que Uno tiene que tocar Con el instrumento Que a uno Hablando mal y pronto Lo caliente ¿Entendés? Es como una mujer No se sabe Que instrumento es No se sabe Puede ser cualquier instrumento Pero ese es el instrumento Que a vos Te tiene Como diciendo Acá estoy como en casa Esta guitarra Es el fill del neck Es lo que pasa Cuando la tocas El audio que te da Por ejemplo Yo tengo una Les Paul Antigua Una Early 1969 All top Y esa es mi número uno De todas las les Paul Pero de todas las les Paul Que provee Inclusive de las Verses Que provee Esa es mi número uno De todas las guitarras Que tengo Y estoy como enamorado O sea Siempre que quiero ir A mi casa O si tengo que ir A la isla Con una sola guitarra Es esa siempre Que contento Me pone que digas eso Porque me he comprado Una igual Claro No, no Es que Bueno, bueno Pero pará Lo que te quiero decir Es que No sé si es porque Es una 69 Eso no importa Esa guitarra De todas las que provee En mi vida Es mi número uno A mi me da A mi Esos tres audios Tanto el neck El del medio Y el bridge Esos tres Me dan los audios perfectos Que yo quiero Para esa Viste cuando decís No puede ser más perfecta En los tres audios Y el fill del neck Cómo suena Todo, todo Todo es genial En ese instrumento Ahora tengo Una Strat 58 Que es mi número uno De las Strat Pero La voy a mostrar La tengo acá al lado La voy a mostrar Porque Este es mi Holiday Digamos Ah, si la he visto Y tiene hecha la conversión A Puff Ya tiene hecha la conversión Y tiene la cabeza Un poquito más grande Como son estas guitarras Pero es mango De una sola pieza Y cuerpo de una sola pieza Y tiene los Early Path Numbers Que son casi Puff Pero Mira Te digo más Yo cuando la compré La compré así Inclusive tiene Los tuners Jaller Que no son los Más lindos estéticamente Por ahí podría poner Unos Grover O poder Los clásicos Si hay algo Que aprendí Con los años Es esto Cuando algo te gusta No toques Nada Pero nada Pero nada Pero nada O sea, tú también piensa Que por ejemplo Que la más mínima pieza De la guitarra Y le da carácter al sonido Bueno A ver Digamos que no Por supuesto Los knobs Los knobs No, ni el mic Por supuesto que no Pero Los tuners No me animo a cambiarlos Tengo miedo Que cambie el audio Una de las partes Más importantes A mi entender De tantos experimentos Es este Sin duda Para mí también Claro No importa de qué material Esté hecho Si a vos te gusta No lo toques nunca Porque eso Si te va a cambiar El audio de la guitarra Igual que los Adels Igual que estos No No toques nada Que no O sea, no toques nada Que no sea Volver para atrás O sea Puedes cambiar pickups Ok No te gustan Bueno, vuelvo para atrás O sea Pongo los que estaban Pero Pero Yo aprendí con los años Y de tanto Cometer errores Además Por supuesto Porque aprendí Uno aprende golpeándose No tocar Cuando algo te gusta Aceptar Para algo te enamoraste De eso Te enamoraste así Aceptalo como es Y no cambies nada Lo único que yo hago Con las guitarras Siempre por profesionales Es poner Es poner Mi tipo de frets Que yo uso Que en la mayoría De las guitarras Siempre uso marca O Dunlop O Jeskar Y la medida Es el 6105 De Dunlop Que es el clásico Que usan todos Porque con esos Me siento cómodo Para tocar Los vintage frets Me quedan bajos A mí Para el bending Me molesta un poco Pero Igual cambiar los frets También es todo un tema Si no lo hace La persona correcta Puede joderte O si te ponen Un material Que no es el correcto Puedes joder El álbum De tu instrumento Y te querés matar Si te gustaba Totalmente Tú y yo hablamos mucho Cuando yo iba a comprar La Strato Antigua Te mandé fotos Y me ayudaste mucho A identificar Recuerdo Me mandaste las fotos Con las marcas De cómo Fender pintaba En ese momento Y me dijiste Mira si tienes Estas tres marcas Y si no las tienes La compres Porque tal Y No lo digo por eso Lo digo porque Me hablaste mucho De la cejuela Porque yo te dije Que la guitarra Mi Strato Era de un zurdo Y te dije Que había cambiado La cejuela Y tal Y me dijiste Tienes que comprar Una cejuela Ya Y todavía no lo he hecho Pero es verdad Que ya me comentaste En su momento Me dijiste Que la cejuela Para ti Es una parte Como muy ¿Cuál es tu cejuela favorita? ¿Es Tusk? No, no Yo En las En las En las Strats viejas Tiene que ser De huesos Huesos Sí, sí En las viejas Lo pasa que hoy Por una cejuela vieja Te piden 300 dólares Que vos decís Me siento Me siento robado Por un pedacito de hueso Que no vale Una mierda Así son Pero bueno Finalmente Cuando la pones Te das cuenta Decís No Suena mejor Se escucha mejor La bordona Se escucha Yo qué sé Cambia todo O sea Pero tiene que ser Hueso antiguo Para ti también Tiene que ser Sí, tiene que ser No, pero hueso antiguo Hay dos tipos De hueso antiguo El original Que venía en una Strats 60 Que ese es el que yo compraría Por eso Ya compras La cejuela original Y si te queda Un poco baja La suplementas abajo Con algo Hay formas de hacerlo Pero Y hay cejuelas Que se venden Virgen De hueso Antiguo No sabemos Esa No es lo que va Va la otra Yo haría eso Interesante Vale, vale Hueso de mamut De búfalo de agua ¿Eh? Bueno Digo que Los que se ven poner Se le llaman Búfalo de agua ¿No? Los huesos Que se usan Sí Yo la verdad que Hay un poco de marketing En todo eso ¿Viste? Yo no sé Si es verdad Es como No sé Es como Cuando salieron Los pick-ups Texas Special La gente Estaba tan enamorada De Steve Raybogan Que leías la palabra Texas Y ibas corriendo A comprar esos pick-ups Diciendo Ya está Ya tengo el sonido De Texas Y es un pick-up Común y corriente Con unas vueltas Un poco más picantes Nada más Pero La palabra Y el marketing Funciona perfecto Para eso Hablando Hablando De las pastillas Un tema Que estaba comentando Esta mañana Es que mucha gente Cambia pastillas O pone pastillas Antiguas En guitarras modernas Y si lo haces Te das cuenta Al final Como que la guitarra Tiene una voz Tiene un tono Y tú con el pick-up Puedes Captar ciertos matices Más o menos Pero O sea La voz tonal De la guitarra No cambia No cambia No Es verdad Es verdad ¿Por qué? Porque el pick-up Es un captador Es un captador De algo Capta Entonces Depende cómo vibra Ese instrumento Va a captar Hay instrumentos Que hay frecuencias Que no las Transmiten Y por más bueno Que sea la pastilla Que pongas Pero sobre todo Yo creo que Los pick-ups No hacen otra cosa Que captar Lo que transmite Cada instrumento Y Hay muy buenos Constructores De pick-ups Que si el instrumento Es bueno Por ejemplo Voy a dar un ejemplo Hablando de marcas Que todos conocemos Yo hice una vez Un experimento En una Strat Pre-CBS Que Saqué el pick-guard Y puse Otro pick-guard Armado Con Potes Viejos Pots viejos Pero los tres pick-ups Eran Tres Lindy Fraling Vintage Hot Y Y te digo que Prácticamente No había diferencia Sacabas un pick-guard Y ponías el otro Y leían Ese cuerpo Tan resonante Y ahí te das cuenta Que decís Es verdad Que buen pick-up Que es el Lindy Fraling Yo hablo de mis preferencias Por ejemplo En Strat Las mejores réplicas De pick-ups Para mí Vintage Es Lindy Fraling Vintage Hot Y Seymour Duncan SSL1 Esos pick-ups Son excelentes Réplicas De algo Que es simple Porque No hay mucho Serio En un pick-up Fender viejo Pero Los tipos esos Arrimaron bastante Yo cuando pongo Esos pick-ups En viejas Strat Es como que Es muy difícil Reconocer Si una vez que está puesto Si es un original O no Wow Y en Handbuckers Bueno En Handbuckers Hay toda una gama De Handbuckers Voy a hablar De los Bueno A diferencia De lo que la gente Cree Los viejos puff Son micrófonos Cristalinos No son los Claro No son los Micrófonos Gibson Que la gente Conoce De las Gibson De los 90 De los 80 Que son gordos Mediosos Medios oscuros No Los parecen A veces parecen Hasta single coil Entendés Son Como Tienen algo mágico Son La verdad Son muy buenos Pero Esos son Digamos Los viejos puff Con los que se grabó Todo el rock Con lo que grababa Desde Peter Green Jimmy Page Los viejos puff Suenan así En cualquier guitarra Yo los he probado En Les Paul Y los he probado En 335 De los años 60 61 60 59 Y suenan así Ahora Después Las réplicas buenas Los throwback Son espectaculares Los throwback Hay varios modelos Pero hay un modelo Que es el que más venden ellos Que es este Que lo tengo acá Que este lo tengo puesto En mi guitarra En mi guitarra Sion La peruana El SL-101 Sí Son los más famosos suyos Sí Esos micrófonos Te digo Son De terror O sea De terror en el buen sentido Son increíblemente buenos Y después Hay otro tipo de puff Que son muy interesantes Que Son caros La gente se está dando cuenta Lo buenos que son Que los hizo un ingeniero Que trabajó para la fábrica Gibson En esa época Que son los team show Sí, sí Ahora están subiendo de precio Sí Porque claro La gente no es tonta No es sonsa Y se va a dar cuenta Los team show No son réplicas idénticas A los viejos puff Pero tienen algo Muy mágico también Tienen una compresión Una cosa melosa Dulce Y muy linda Muy linda Entonces No es una cuestión De qué es mejor Es una cuestión de gustos Por ejemplo Nuestro amigo guitarrista Que Calculo que todos lo queremos El monstruo De Chris Kane ¿Entendés? Le encanta Yo tuve la guitarra De él acá en mi casa Él Usa una 335 Del año 86 Con team show Y sobre todo El del neck Es un team show Yo lo vi Porque lo abrí Y es el audio de él La guitarra Un cable Al music man Al amplio Que usa él Chao Y ese es el audio Que le escuchás en los discos Y el team show Es un excelente Es un excelente micrófono Del Spol Y vienen Vienen Inclusive en los 80 Vienen hasta en las Les Paul Studio Claro Porque era el micrófono Que vendía Gibson En su momento O sea que Hay mucha gente Que todavía no sabe Creo que son tan buenos Pero Cuando tenga la posibilidad De poner algún team show En una Les Paul No se van a arrepentir Van a decir esto Hay muchos Que están subiendo También está un No sé si es Luthier Tú sabrás más que yo Que se llama Thomas Holmes O algo así Que también Esos Esos pickups También son muy buenos La verdad No estamos hablando De física nuclear Ni de un cohete De la NASA ¿No es cierto? Claro ¿Entendés? O sea Un pickup Un puff O un single coil No tiene mucho misterio Para un constructor Para alguien Que se dedica a eso Lo que pasa es que Sucede también Algo mágico Con los años Con el alnico Claro Que pierde quizás El poder Hay que saber Hay que ver también Que no sé si se puede Llegar a saber realmente Qué calidad de aluminio Níquel y cobalto Existía en la época Esa que construían Hay que ver también La calidad del cobre Que bobina El enamel Que es el El aislante Que lleva el cobre Cuán cristalizado Está con los años Más la parafina Cristalizada Parece un poco Alquimia Exacto Por eso no se puede Lograr Por eso Se puede arrimar Y por eso Un puff viejo También es un poco Por locura ¿No? Vale cinco mil dólares Un solo pick up Y que también También depende De lo que había desayunado Ese señor Por la mañana ¿No? De las vueltas Que le daba Claro Por supuesto Por supuesto Porque era todo Quizás no había Máquinas cuenta Vueltas No eran tan Por eso hay tanto humo Humo Realmente Todo esto Porque antes Por ejemplo Abigail Ibarra Era una mexicana Porque era mano De obra barata Que la tenía Embobinando micrófonos En la fábrica Hablemos con la verdad Hoy Hoy es Abigail Ibarra La diosa De las pastillas Claro Pero está bien Era una persona Que ya había perdido El oficio Y lo haría bien Pero digamos No hay mucha magia Lo que pasa Que lo que se vende Es el marketing Y es el nombre ¿Entendés? Hay una cosa Rafa Que no sé si Hay una cosa Rafa Que no sé si estás De acuerdo Conmigo Que a mí me ha pasado Igual se me pasa Con el tiempo Pero que yo Cuando compré Mi estrato vieja Que hace poco Me dio la sensación De que La búsqueda De estrato Es como que Termina Ya se acabó O sea yo probé Esa guitarra Y dije Vale suena bien Me gusta Tiene buen tacto Está todo correcto Y ya no tengo Y ya no tengo que pensar Si mi estrato Custom Shop Si le tengo que cambiar Las pastillas Si son los potes Si son los clavijeros Porque siempre estamos Como lo que tú dices Vendiendo o comprando El humo De decir Quizá Lo que necesito O me ha dicho Rafa Que las pastillas De los 80 Son muy buenas Igual si se las pongo Pero el día que te compras La guitarra antigua Es el día que dices Ya está O sea se acabó Ya no tengo que buscar más Y por lo menos Ahora estoy mirando Otras guitarras A menos que haya terminado Pero por lo menos La estrato se acabó Claro es verdad Pasa un poco eso Porque llegaste Digamos A tener El Holy Grail Deseado Entonces cuando decís Bueno Y si encima Te gusta Y te da lo que vos querías Bueno No hay mucho más para ver O sea Podés jugar un poco Con una u otra Pero vos sabés que La verdad está ahí Por ejemplo Yo hace Toqué 30 años Con Strat Prácticamente Ahora hace 10 años Más o menos Que estoy tocando Con Gibson Y con Les Paul Y no puedo volver A las Strat Tengo mis Strat Viejas Y las uso Para tocar Algunos blues Y me divierto Todo Pero mi audio Y mi oído Me está pidiendo otra cosa No puedo volver Al Strat No las quiero vender Por su cariño No las quiero vender Por su cariño Sí Hoy Hoy solo quiero tocar Con Les Paul Ya con la abuela Les Paul Y quizás Y quizás en el futuro Se dé la vuelta De nuevo La tortilla Y vuelva Podría ser Podría pasar Porque puede pasar Cualquier cosa Pero Nadie sabe Yo nunca me imaginé Que me iban a gustar Tanto las Les Paul Sin embargo Ahora no puedo No me puedo subir Un escenario Si no es con una Les Paul Me subo Tranquilo Con esa guitarra Pero también Porque los músicos Están en constante evolución O sea Yo no estoy tocando Hoy lo que tocaba Hace 10 años atrás Estoy tocando Otras cosas Y me siento más como Con el handbaker Tocando con Con ese audio Prácticamente No estoy usando Casi ni pedales Muy poco Estoy disfrutando Mucho ¿Usas efectos Rafa? Normalmente tú No Mirá Mi setup Siempre fue muy simple Obviamente Uso un afinador Pero claro Eso es fundamental Debe estar en toda pedalera Pero Después uso Como drive En este momento de mi vida Estoy usando un Zen drive Cuando no Cuando no voy Con la cabeza Blue Dotone Tengo una cabeza Blue Dotone Que es una copia Al Dumble Y me la hizo Brandon Montgomery Con Con los Con los Capacitores NOS Que usaba Dumble La pedía A todo A full 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 de lo que hace Y la verdad Que es una maravilla La voy a mostrar Está ahí No sé si se la llega A ver Ahí está Ah Sí 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 Ahí está Y ese sonido Dumble Rafa Para los que no hemos Podido probar No sé si tú has probado Dumble De verdad De verdad He probado Y yo he probado Por ejemplo Alguna réplica Pero no sé Hasta qué punto Se asemeja Y tal ¿Cuál es la No sé Qué es lo característico Cuál es la magia De eso Porque te gusta tanto Por ejemplo Mira Tiene Tiene un tipo De drive Tiene un tipo De drive Que es tan interesante Porque Es como No quiero usar Palabras tan trilladas Pero es Es como orgánico Tiene En el condimento Tiene como un poquito De faz Apenitas Las bordonas Las cuerdas La cuarta La quinta Y la sexta Las lee Como que roncan Viste Es algo No sé Tiene algo Que no me lo da Ningún tipo de drive Yo uso el send drive Solo cuando voy A un A un show Chico Y llevo un amp Fender O otro tipo de amp Entonces el send drive Con un amp Fender Me da Me da casi Lo mismo Que el bludo Entonces Me siento Me siento cómodo Y lo llevas entendido Todo el rato Si Yo Yo la verdad No Ya Es mi forma Hablo por mi Yo uso El El Como se llama El afinador Bueno Como pedal El send drive Hablamos de pedales No El send drive Uso un reverb Y un delay Corto Corto Claro Un delay Viste Es muy cortito Solamente eso Y ya con eso Estoy Y cuando voy a un show Está todo el tiempo Todo ese setup Prendido Bajo el volumen Del pote De la guitarra Y tengo el clean Que yo necesito Con un leve crunch Para hacer comping En el estilo de música Que yo hago Y levanto el volumen Y tengo distintos tipos De drives Con el Y manejo todo así Casi Casi no estoy Pisando los pedales Salvo Que toque Salvo que toque Una balada Super con escobillas Una cosa así Y diga Bueno Apago el drive Y toco realmente El clean Clean Del instrumento Y disfruto eso Porque hay algo Que está bueno Que hablemos Que es El instrumento Vintage Vintage Perdón Uno lo usa Uno lo disfruta Realmente clean No digo que con el drive No lo disfrutes Lo re disfrutas Porque un estrato Con un tube skimmer Antiguo En un fender Suena genial Pero Muchas guitarras En ese mismo recorrido Si sacas la estrato vieja Y en ese mismo setup Con el tube skimmer Viejo Y un buen fender Pones una custom shop Ya Estás ahí El audio real De los instrumentos viejos Los escuchás Pelado Al amplificador O sea A guitarra Cable Amplificador Ahí las disfrutas bien Cada sonido Cada pick up Para mí Al menos a mí Me pasa eso Y a veces Son tan lindos Los sonidos Que cuando voy en vivo Inclusive me gusta Tocar con músicos Que tienen mucha dinámica Para tocar esos slow blues O esas baladas Donde podés hacer un bending Y suena tipo Ronnie Air Que escuchás La estrata Que decís Es exquisito esto Eso es esencial A mí Tocar con Músicos Que te respetan La dinámica Que no siempre Están arriba Porque ahí es cuando Aprecias Yo siempre digo Que un buen equipo Tanto amplificador Guitarra Donde se real Marca la diferencia Realmente Es la dinámica O sea Lo dinámico Que es ese equipo Es terrible Que te respeta La mano derecha Bueno El amplificador Es más importante Que la guitarra Lo digo siempre En todas las entrevistas Para mí Para mí sí El amplificador Es lo más importante Vos podés tener Una burst De 400 mil dólares En un amplificador Malo Y va a sonar mal Y podés tener Una R8 Custom Shop En un Glutotone Y va a sonar Que Robin Ford Oye Rafa Quería preguntarte Que ya que estaba Hablando de tu sonido O sea Tú usas una base Por decirlo así Saturada O sea O un poco saturada O siempre llevas Una base Clean En tu amplificador No Cuando voy Por eso Cuando voy Con un amplificador Que no sea el Bludo Pongo un buen clean Y en base A ese buen clean Ya lo modifico Con el Send Drive Con el Send Drive Pero no uso mucho Drive Usé ese Drive Apenas mordido Que vos bajás Un poco el volumen De la guitarra Y no sabés Si está clean O drive Ya casi Solamente está drive Cuando lo pones Y en el Glutotone Hago lo mismo Pero ya no toco nada Y solamente Cuando voy Con el Glutotone Llevo solamente Un River chiquito Que lo pongo arriba Porque no tiene River Pongo un River Y ya enchufo directamente ahí Y manejo todo Desde Desde el volumen De la guitarra Yo necesito preguntarte ¿Qué delay Y qué reverb llevas? Por saberlo No, no, no Mira Nunca fui Una persona Que le dio Mucha importancia A eso River Usó Dos De constructores De acá Uno que se llama Masa Y otro que se llama Cube Son las dos River muy buenas Son argentinos Hacen unos pidales De River Genial De todas maneras No uso River muy largas Uso tipo Una emulación De un Spring River Pero No tan larga Y delay Uso el DD5 De voz Porque no necesito Más que eso Me da ese Sonido corto Que yo quiero A veces Cuando quiero usar Ese track Pero después También coqueteo Con pavadas O sea Tengo Tengo un guagua De una marca muy buena Que no es muy conocida Pero suenan genial Que se llama Color Sound Si la conozco Si bueno Esos guaguas Son impresionantes Son muy buenos Este Y después Tengo un A ver como se llama Porque lo tengo atrás mío Se llama Un B9 De Electro Harmonic Que es un simulador De Hammond Si Cuando quiero tocar Medio Moderno Medio blues moderno Un fusionado Por ahí lo pongo Pero no como si fuera Un emulador de Hammond Lo pongo como un emulador De Hammond Pero digamos Como te permite el mix Está 80% de guitarra 20% aparece Ese sonidito atrás Que no sabes Que es Que es que raro Que suena Que es eso Que tiene Que efecto es Pero no dejo Que se note Que es un Hammond El truco está ahí ¿Entendés? Siempre está la guitarra Primero Pero hay algo distinto Pero no uso Más cosas que esas Y como digo Eso que lo puedes usar Un tema Dos temas Igual que el guagua ¿Cuánto lo puedes usar? Un tema Dos temas Usaste el guagua Cinco temas Y te tiran con la silla ¿Te ves? Y esas guitarras antiguas Tú no tienes problema Para llevarlas en directo O sea Quiero decir Tú estás acostumbrado A que sean tuyas Y las llevas sin problema Las dejas O sea O las cuidas un poco más Cuando vas con una antigua Dices Bueno Esta no la dejo en el coche No, no Eso nunca Eso regla de oro Jamás Jamás se despega de mí O sea Cuando voy con guitarras antiguas Lo que hago Siempre es Termino el gig Termino Y se El último acorde Y así Así como carro Va el gig bag Y el gig bag Va colgado acá Ya Chao No hago otra cosa que eso Porque no te puedes descuidar Porque siempre hay amigos de los genos Lamentablemente Pero no tengo miedo No tengo miedo Digamos Siempre que subo Voy a tocar con guitarra Con las mis guitarras Que me gustan más ¿Por qué? Porque para eso las tengo Y las quiero disfrutar La vida es una Y viste Esos que te dicen No, me compro la guitarra tal Para ir Y en mi casa me quedo con ¿Para qué la tenés? ¿Para qué la tenés Si no la podés usar Donde la tenés que usar? Que es en el escenario Entonces En eso lo entiendo Yo viene igual Exactamente A Bonamassa En eso lo entiendo un poco A Bonamassa Que él viaja con su Les Paul Y paga un ticket de avión Para sus 59 Él está un poco crazy Pero es genial lo que hace Él puede Tiene la plata para hacerlo Y lo hace Pero él viaja con su guitarra Y como diciendo No hay tiempo para tocar Con otras cosas Y las tenés sus alas Claro, claro, claro ¿No es cierto? Y Sí, sí Hablando 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 de Bonamassa Y tal Tú querés Yo te considero Si no te importa Yo te considero Como un super guitarrista De blues No sé cómo tú Tú te consideras Y cómo Cómo ves tú El futuro del blues O el presente del blues Hoy día ¿Qué guitarrista Te hace fijarte en ellos O crees que tienen Una carrera Por delante Con respecto al blues Mira Yo creo La verdad Creo que el blues Estamos Situémonos en el contexto Que estamos ¿No? Estamos en un nuevo siglo A casi un cuarto Del nuevo siglo Todos amamos Albert King B.B. King Freddie King Albert Collins Otis Rush Buddy Guy Todos amamos eso Pero Está hecho hace 70 años O 50 años Creo que es genial Creo que todos Ten más que escuchar eso Porque todas las raíces Y más viejo también Yo he escuchado todo He tratado de tocar Todo lo que pude De todo Pero Hoy Yo creo que Gracias al internet Y a lo que pasa Hace 40 años En el mundo Que es esto De interconexiones Entre las personas Las interconexiones Son culturales también Entonces Fijate lo que podemos Estar haciendo ahora Nosotros tres Hablando Ustedes a 14.000 kilómetros De distancia Y yo acá en Sudamérica Y estamos compartiendo todo En real time Entonces Yo creo que la música No es la excepción O sea El blues Ha mutado Ha cambiado Y Yo creo que Hay nuevas Variantes Y nuevos mix Por ejemplo John Mayer Es un ejemplo Él empezó Blueseando todo Pero encontró su beta Un poco más Tirado al pop Y Él no deja de ser Un bluesman Y tocarlo Lo que pasa es que Es un artista ya internacional Y que encontró Un camino De ganar dinero Toda su parte acústica Muy buenas canciones Canta genial Bueno Gary Clark Para otro lado Bonamassa Más volcado al rock Josh Smith Una fusión Medio de country Blues Algo de jazz Kirk Fletcher Para allá Matt Scofield Pero todos Pero todos Están funcionando Es muy difícil Encontrar un Larry Bell O un bluesero de Chicago Tipo T-Rush Muy pocos Muy pocos hay ya Hoy Que no quieran tocar Más moderno Inclusive Americanos Como Marcus King O Viste Están todos Fusionándolo Un poco Porque Hay tanta buena música Dentro de todo El abanico De la música negra Digamos Desde el funk Soul Blues Reggae Jazz Entonces Yo por ejemplo Toda la vida estudié jazz Yo Creo que soy un guitarrista De jazz Que decide tocar blues Me apasiona el blues Y me apasiona saber mucho Para tocar en armonías Más simples Pero con mucha data Es que puedo traer De otros lados ¿Entendés? Y bueno Eso es lo que trato de hacer yo Cada uno va para donde quiere Pero Me imagino que El futuro del blues Ya es ese En este siglo Porque es una fusión de música Ya Es más difícil Viste Salvo que vayas a Chicago Y Me imagino que debe haber Algo cultural Que se mantiene Como se mantiene Claro Como debe pasar Con el flamenco allá Y como debe pasar Con muchas cosas Que son Que son de nicho Y que hay gente Que la mantiene Como es Digamos Acá pasó con el tango También Y Astor Piazzolla Acá el tanguero Tanguero Decía No Piazzolla es muy moderno No es tango Bueno Hoy Piazzolla Es reconocido mundialmente Y Y Lo ha tocado Desde Chick Corea A cualquier Gran estrella Del jazz del mundo O sea que El tipo Realmente Lo que pasa es que siempre Cuando estás un poco adelantado A la época Nunca sos aceptado ¿Entendés? Hasta que te aceptan Y todo A mucha gente Pobre le pasa Después de muerta Y sí Míralo a Van Gogh Le compraban los cuadros Sus amigos Y bueno Fíjate Nos ganó Hasta con eso Aquí en España Pasó un caso Con Camarón de la Isla No sé si sabe quién es Sí, sí Claro, claro Que sé quién es Hizo un disco Él era como Un cantador flamenco Puro Hizo un disco Fusión Que se llamaba La leyenda del tiempo Y fue un Absoluto fracaso Y hoy día Es como Algo Súper top Y Claro El tipo estaba Claro El tipo ya estaba volando En otra Estaba volando más alto Lo que pasa es que la gente No lo entendió Sí Hoy sí quizás Están todos siguiendo ese Cácero Sí, hoy es como Un disco de referencia Pero en ese día Era como Fue un fracaso Nadie quería ese disco Claro Bueno, después Pásame por Whatsapp El link Que lo quiero escuchar Debe estar en Spotify Ese disco No lo escuché Sí, sí De lleno del tiempo Es que a mí me encanta Yo he tenido la suerte Quizás ustedes mucho más Pero he tenido la suerte De ver a Paco de Lucía Seis veces en mi vida Y sí He visto seis conciertos En mi vida Y cada vez que vino Que Argentina Lo vi Pero también lo vi En California Y siempre donde sabía Que estaba el tipo Iba Porque yo no toco eso Ni nada Pero Es tan de excelencia Lo que hacía Con el instrumento Que no podía No disfrutarlo Disfrutaba muchísimo De la isla La forma Que tocaba la guitarra Paco era un genio De la mayoría Mayorca Por cierto Tenía una casa En mi isla El bajista de Paco Es bastante amigo mío De hecho Que tocaba con púa Tío que tocaba Con bajo de seis cuerdas Se llama Tony Cuenca Bueno Lo había visto acá Con un bajista Que tocaba con cuatro cuerdas Y tocaba con la púa Y eso me sorprendió Pero bueno Él debe haber tenido Muchos Gente que lo acompañó Te voy a preguntar una cosa Un poco volviendo al gear Que me parece interesante Si hablamos un poco Del término Player Great Que para los que no lo seman Son esas guitarras antiguas Que tienen Pues alguna modificación O la pala rota O refinish Que están ¿Cuáles son las cosas Que tú por ejemplo Harían que no perdonaras? Es decir Que si tú te dan una guitarra Y está refinish Dirías vale Me da igual O si tiene las pastillas cambiadas Dirías vale Esto no me importa Pero ¿Cuáles serían las cosas Que dirías De aquí no paso? Es decir Yo necesito que tenga Por ejemplo Las pastillas antiguas O la cejuela Que sé que te gusta Que sea Bueno no Yo creo que La única cosa Que yo No No admito En una guitarra No la compro Los únicos Issues Que yo no compro Son El head Roto En una Les Paul No Interesante Interesante Si Aunque esté bien pegado Te voy a dar ahora Mi explicación Y el Neckhill Repair Tampoco Porque a veces Se raja Pero yo Te hablo de mí Después Si está refinish Mejor Voy a pagar más barato Si tienes un ruteo Si tienes un ruteo En el handbaker Para handbaker Es un stat Mejor No me molesta nada Porque si te pones a pensar En un ruteo De handbaker A single coil ¿Cuánto sacaron de madera? Nada Pero si sacaron del precio Si sacaron del precio ¿Entendés? Esas cosas no me molestan La tril Trat es Cuerpo Neck Body Neck Y pickups Eso es genial Si no están los pickups Bueno Los vintage hot Suenan genial Que esté el cuerpo Y el neck Van a andar muy bien En una Star vintage ¿Entendés? Entonces Esas son Si no está la cejuela Bueno, no pasa nada Salgo a buscar una Prefiero pagar esos 300 dólares Y traerla Sé que la puedo restaurar Otra cosa que no Que no me gusta mucho Es si el neck Está No en las Gibson Porque ya tienen radio 12 Pero las Strat Con radio 9 Quedan bien 10 también Pero ya Ponerlas muy plana Lo aceptaría Lo aceptaría En una Sur Que ya vienen con un radio 16 o 12 Si vos la pedís Pero en una Strat Pre CBS No queremos eso No queremos que toquen El fretboard ¿No es cierto? Entonces Después los pots Bueno, los pots Es algo que la gente Habla poco Los pots viejos También son mejores Que los que se hacen hoy También piensa Sí Vos bajás el volumen Del pot viejo Y parece que nunca Se pusiera opaca La guitarra Es como que mantiene carácter Pero no tiene El Capacitor Claro No lo tiene Los potes viejos Tienen eso No sé si No lo puedo explicar Porque no soy científico En eso Pero no sé si es porque El carbón de adentro Era mejor calidad No sé qué es lo que lo hace Pero hay algo que lo hace Pero ahora salieron Unas réplicas Que sí lo hacen Que se llaman Vintage No sé cuánto Vintage Inspired pots Esos son los que uso yo Bueno Eso sí Esos hacen lo mismo Esos bajan Y no necesitan El treble No lo necesitan Pero Digamos que Ahora ¿Por qué no ¿Por qué no No me gustan Las Les Paul O las Gibson Con la cabeza rota O el neck heel repair? Porque Yo considero Hablo siempre por mí No soy el dueño De la verdad Ni nada Es solamente Mi humilde opinión Yo considero que Sobre todo en el head Se partió algo Ahí ¿Viste? Se partió algo En la transmisión Entonces El arreglo Puede estar genial Y hecho hasta En la fábrica Gibson Si querés Pero Ahí hay algo Donde La transmisión Cambió Claro No nos olvidemos Que Arriba de esto Vibra Este es Digamos Hablando mal y pronto Este es el palo Donde están Sujetadas las cuerdas Y donde está Toda la vibración Del instrumento Entonces Por más que Si está roto acá Desde Generalmente Las clavijas No sé si transmite De la misma manera Que antes Lo he probado Por ejemplo En algunas guitarras Que las he visto Con la pala rota Y Viste cuando Las escuchás Y decís Si suena Pero No sé si gasto plata En esto Y después Un amigo mío Tenía una Una Acá una 59 Double Cataway Que vino con ese issue Acá En el mango En el neck Lo repararon Perfecto Que vos casi No lo podías Ni ver Pero la guitarra No sonaba Como antes De haber tenido El problema Algo había pasado En la Biblia ¿Y querés que pueda ser su gestión Rafa? ¿Querés que pueda ser algo? Creo que puede ser también Podría ser su gestión Pero Lamentablemente Y esto lo digo O sea Yo tengo un oído No lo digo desde la vanidad Pero tengo un oído Que te escucho caminar Una cucaracha En el piso ¿Entendés? Entonces 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 Hay gente Y envidio a los que no Envidio a esos guitarristas Que no se dan cuenta De esas cosas Porque ellos son felices Con la guitarra de siempre Hay guitarristas Que son los más envidiados Por mí Que son los tipos Que tocan con un instrumento Toda su vida El mismo Digo Qué suerte tiene ese tipo Es feliz con ese instrumento Y no gastó Un departamento En guitarras ¿Entendés? Yo soy un tonto Que gasté fortunas En guitarras Y nunca Detrás de ti Se ven Unas cuantas Bueno Los que te seguimos Sabemos que eres Un coleccionista Que tiene Grandes instrumentos No sé si acá Se ve un poco Pero acá hay algunas cosas Bueno Muchas cosas veo ya ahí Es impresionante Si tuvieras que escoger No sé Por no hacerte Sacar todas las guitarras ¿No? Tus top five Tus top five De ahí Sería la Les Paul Conversión Que has dicho Que te encanta Sí Estas La amo Esta guitarra Sí La quiero mucho Después Bueno La Strat Tengo tres Que son Increíblemente Buenas para mí Que es la 58 Las voy a mostrar A ver un poco Si quieres Rafa tío Como veo que faltan 5 minutos Quieres que te vuelva a llamar Y así las enseñas Porque si no se va a cortar otra vez Tío No, no, no No se va a cortar Dame esto 5 Tengo que te lo muestro 7 minutos 7 Ok, dale Calla Ah, ya la conozco Esta es una 64 Muy linda Está refinish Pero después Todo lo demás Está original Es súper liviana Y es una Es una delicia De instrumento O sea Es muy linda Después Esta sí es una figurita difícil Que es una 61 Slapboard Pero Para mí Es la combinación perfecta Porque es Swampage Súper liviana Y brasiliana Que es No es Alder y brasiliana Es Swampage Y brasiliana Es raro ver esa combinación Muy rara En el 59 60 Veían estas combinaciones En el 61 Después ya se dedicaron Solo al Alder ¿Entendés? Todas las guitarras Las tienen afinadas Mi bemol ¿Cómo? Todas las guitarras Las tienen afinadas En mi bemol Sí, sí Yo afino todo en mi bemol Pero Antes usaba 011 Durante muchos años Ahora después Me pasé a 010 Porque ya Estoy más viejo Y se me cansa la mano ¿Viste? Con los bending Sí Ya no te van a de sufrir Con el 011 Pero suena genial Suena genial Yo usé Mucho tiempo 011 Y ahora me pasé al 010 Pero Un poco en parte Por lo mismo que tú Y porque Tiene como un brillo El tono al final Me gusta Sí, a mí también Y en las Les Paul Que estoy tocando ahora No necesito Tampoco la 011 Ya la Les Paul Suena grande Sola Con 010 Así que Ya estoy cómodo Digamos que Estas tres Estradas La 58 Que ya mostré antes Estas 61 Y las 64 Y las 64 Son como Guitarras Que me quedaría Forever ¿No? Pero Pero para que Voy guardando eso Y después En Gibson Estoy muy contento Con esa Goldtop Que mostré Y después Bueno Se me pierde la guitarra Rafa Ahí vi una Goldtop ¿No? Muy interesante Y tengo Bueno Tengo las réplicas Que son excelentes Pero hablando de vintage Tengo esta Esta cast Custom Sí Que está Divina Está toda No sé si llega a ver Sí, sí Crack Sí Sí Está Y está Como color Amarillo huevo Ya Y No es No es muy vieja Es 82 Pero Esta tiene los Team Shop Pero suena Es increíble Lo linda que suena Esta Les Paul Y Son guitarras Que Me cuesta vender Ya No sé Creo que van a morir Conmigo Pero Está muy bien Está muy bien Lo que hablábamos antes De que tú eres una persona Que usa el oído Porque esa guitarra Es 82 No es especialmente cara Ni es especialmente vintage Pero tú la probaste Y dijiste Esta es buena Se viene para casa Y eso está muy bien Porque otra persona Habría dicho No, yo posterior a los 70 No compro nada ¿Sabes? No compro No, no, no Inclusive te voy a decir más De la era Norling Que la gente En Les Paul No quiere Que son los 70 Hay unas guitarras Espectaculares Inclusive Voy a decir algo Y esto lo digo Con conocimiento de causa Esa madera Hoy ya no se consigue Claro Inclusive En Les Paul Del 82 83 Es una guitarra Bárbara Pensemos en esto Y usemos el sentido común En esa época No existía el Castor Shock ¿No es cierto? Claro No, no había Bueno Entonces Un Les Paul Estándar Del 82 Era lo mejor Que hacía la fábrica En ese momento Claro ¿No es cierto? Ponían toda la carne Al asador Ponían la mejor Kaoba El mejor Rojo Que tenían Es Gibson Es una Y bueno Hoy Esa guitarra Es una Murphy Lab ¿Se entiende Lo que quiero decir? O sea No es una Castor Shock Para eso Es una 82 83 Hay unas Les Paul increíblemente Buenas En esos años Y Si era lo mejor Que hacía la fábrica En su momento Era la mejor Kaoba Todo lo mejor Que podían conseguir No es que son malas Las guitarras Está bien Hoy hay otro mercado Está lo que te digo Los Custom Shop Y que La gente quiere Réplicas idénticas Todo Pero No es que sean Guitarras malas Uno tiene que Escuchar Y parar el oído Hay guitarras que suenan Increíbles Y vos decís Inclusive yo he probado Les Paul Les Paul Estudios Que son guitarras De 1200 dólares Que Que vos las escuchás Y decís Pero que buena guitarra Es esta O sea Claro Suena genial Y por qué No las vamos a usar No no Claro Lo que pasa es que También en esa época A lo mejor Hay guitarras que pesan Sobre todo Les Paul Que pesan muchísimo Son muy pesadas Hay algunas que son pesadas Pero hay otras que no son Hay otras que no son Hay que saber buscar Hay que saber buscar Obviamente No querés una guitarra Que pesa 11 libras Por supuesto que no Pero Porque además No la podés resistir parado Claro Tienes que tocarla Sentado Pues Rafa no sé Yo es que Tampoco quiero robarte Todo el día Yo estaría hablando De guitarras De guitarras Pero Pero Yo también puedo estar Digo en CDS Si no Todo el día y tal No Antes comentaba Alejandro Que Yo que sé Ya que Ya que estamos Que ha dicho Que había visto Tienes otra Gol top por ahí ¿No? Es una P90 ¿Es eso o qué es? Si Tengo una Esta que está acá Esta es una edición Que salió en el 2005 Pero en el 2010 Y es un dato curioso Porque no es una R4 Parece Parece Fíjate la cabeza El head Es divina Pero mira lo que dice atrás Que pone un 5 Claro Es una R5 Porque tiene el mango En soft B Como la 55 Les Paul Sacaron este modelo Con el mango En B Y es Fat neck Por supuesto ¿No? Y esta es una guitarra Bárbara Esta es una También es una De mis Les Paul Custom Shop Favoritas Suena Suena increíblemente bien Y es una super guitarra Esta Pero todo el mundo cree Que es una R4 Y no lo es Y no lo es Es una R4 Si Todavía se consiguen Inclusive Tiene una particularidad Que esto si no te lo voy a poder mostrar En cámara Es toda Flame Si vos la pones Contraluz Y miras Se ve el Flame Abajo Como que Si yo despintara Este Gold Top Podría hacer una Burst Con esto Como hacen ahora Entendés Toda Flame Si vos la miras así Como así De costado Se ve Toda la flama Pero eso la cámara No lo va a captar Buenísimo Buenísimo Y mira ¿Qué guitarra tienes ahí? Si Decime ¿Qué cosa? No La Burst ¿Qué tienes? La Ford Que tienes ahora Esta es la Jill Jarron Era muy Muy liviana Esa ¿No? Esta pesa 7.4 libras Y es Y no es No es Hollow Es más Un día Para sacarme la duda Porque dije No puede ser Que pese 7.4 La llevé A una veterinaria No sé cómo se dice Allá en España Sí Sí Veterinaria Ah Sí Se dice La lleven a veterinaria Y le hice sacar Una placa de rayos X Porque me daba vergüenza Ir a un hospital Y si le saquen una placa A mi guitarra Entonces Una veterinaria Que es como que me dio Más confianza Pagué Y le sacaron una placa Y es toda sólida No tiene No tiene No tiene Nada O sea que Es muy linda la guitarra ¿Crees que tienes relación El peso de la guitarra Con la resonancia? O has tenido guitarras pesadas Muy resonantes Sí He tenido guitarras pesadas Muy resonantes Por ejemplo Otra de un amigo mío Que tiene Y son geniales Y Bartlett He probado tres Son muy buenas Pero mi corazón Está acá En esta marca Me parece que Que logró Algo Que vamos allá Que Bartlett Sí Sí Me parece a mí Pero ojo que las No es que estoy hablando De que sean malas Son excelentes Y como constructor Es un 10 El tipo Pero La Sharon Me dio algo más No sé Viste cuando decís No Me quedo acá Y esta En comparación Por ejemplo A la marca que has dicho antes Que creo que has dicho Que se llama Sion Sion Y Carnegie Bueno no no De este mismo nivel No tienen el nombre De este tipo Claro Por eso sí Es un buen momento Para comprarlas Porque Perfecto Pásame el contacto Claro Es un buen momento Para comprarlas Porque este tipo Ya tiene nombre Y estas guitarras Primero cuando aparecen No duran ni dos días En River Sí Y aparecen En 14 15 Y desaparecen Wow Un precio alto Sí Pero bueno Porque se sabe Que es un Holy Grail Se sabe que es un Holy Grail Porque por cuando se vende En la Sion ahora mismo No No lo quiero decir en cámara Pero después te lo voy a decir Por WhatsApp Vale Pero podemos decir Pero podemos decir que es menos Por supuesto Vale vale Curiosamente Curiosamente Voy por la segunda Contesto todo No no ya Sí sí Desde luego Desde luego Curiosamente Curiosamente Hace cuestión de un mes O algo así Un seguidor por Instagram Me habló de Sion Y me dijo Tienes que probarla Y empezar a seguir a ello Y trabaja muy bien Sí señor Sí lo que pasa es que Probar una Sion en España Bueno Va a ser imposible El problema es Habrá que comprarse una No pasa nada No O sea Tienes que pagar Para ver Pero Pero Te digo que no te vas a arrepentir Mirá Yo te digo una cosa Esto si querés Después lo podés editar Y sacarlo Pero Yo compré la mía Yo pagué para ver Me sorprendió tanto La guitarra Me sorprendió tanto Cuando él la trajo a Argentina Que Antes de que se fuera Ya le encargué la otra Que me llega ahora El 26 de noviembre Ahora estoy Estoy contando los días Para que llegue Y me la mandé a hacer Gol top La otra Uf No me mandé a hacer Ese gol top Que ya es marrón De tan oscuro que está Guapísimo Es el más lindo de todos Bueno Y Acá la vinieron a probar Todos los guitarristas Amigos Profesionales Toda gente que entiende Le vendí nueve Joder Nueve Increíble O sea Nueve Nueve tipos Probaron Vinieron acá Y están probando Contra Están probando Contra esto Contra el histórico Makeover Tengo un historic makeover Ahí atrás Que es esta Nada Muy bonito también Esa por ejemplo Una pregunta Historic makeover Para que La gente que no lo sabe Coge en Gibson Y la Le cambian muchísimas cosas Pero una de las cosas Que le cambian No sé si Porque tienen diferentes niveles Yo creo que si Esa es Brasilian Roseburg ¿No? El mástil Se llama Package de Luz Package de Luz El de todo A tren El de todo All in El full Para ti Es Importante eso Que tenga Brasilian Roseburg O cuando compraste esa guitarra Ya lo llevaba O dijiste No, no A mí Por si acaso Como digo yo Por si acaso Pónmelo todo No sea cosa que Claro Está bien la pregunta Mira Yo cuando la compré Ya se la compré A alguien Que la había mandado hacer Solamente la compré Porque me enamoré Del audio Y dije No, no Esto no se me puede escapar Y me di cuenta Que era una tremenda Les Paul Muy buena Esa tiene unos pickups Que también me olvidé de nombrar Que se llaman Arcane Que son criminales Sí De Marcos Muy buenos ¿De dónde son? Americanos Americanos Arcane Arcane Se escribe Si tiene Filex Es una signature Con ellas ¿No? Claro Ahí está Son muy Muy buenos Y Digamos Historic Makeover Lo que hace Es agarrar Vos mandas Tu R9 O tu R8 Y ellos Te la pintan Te cambian El binding Por el correcto El tamaño correcto Te cambian Te ponen Todo esto Del aluminio correcto Esto del aluminio correcto Te ponen Brasil ¿El ángulo no? ¿El ángulo del ácido? No El ángulo no El ángulo no te lo tocan Ellos tienen que despegar Igual esto Porque cambian el fretboard Pero te ponen Los inlines correctos Te ponen el nylon correcto Digamos Te hacen un tratamiento Que se llama Package Deluxe El que va a todo culo Digamos A full Pero Vale 4.500 dólares O sea que A lo cara Que ya es una R9 Le tenés que sumar Hay gente Hay gente Que lo hace Digamos Se aproxima Tú que has tocado Bursts originales Se aproxima Sí Sí Digamos Un paso Mirá Yo Todas estas Les Paul Que te estoy mostrando La Charon La R9 Historic Makeover Yo Todo lo que compro Yo para mí Digamos Es como que lo veo Jugando en esa liga Si no No me lo compro Pero no quiere decir Que todas suenen así Me han mostrado Algunas Historic Makeover Que están buenas Pero No me la compraría ¿Entendés? Si me la compré Es porque a mí Me llamó la atención Pero quizás Siempre estoy hablando Desde mi lugar No estoy dando Ninguna verdad revelada A mí me gustó Punto Claro O sea, conclusión Que antes de comprar Una guitarra Se tiene que probar Sí O sea, yo creo que Cada uno Porque no existe el tono No existe nada perfecto No existe ni el ampli Ni el pedal Es una conjunción De cosas Es un camino de cosas Que te lleva a la perfección Por un tiempo Hasta que te aburriste Porque No hay paz Acá No No existe Sí, sí Sí, sí Toda esa trilogía Del ampli perfecto Del pedal perfecto Y de la guitarra perfecta Te puede divertir un tiempo Después hay un tiempo Que ya te dejó de divertir O cambiaste cualquier cosa De las tres O ese pedal tan bueno Ya no te lo parece tanto No, claro No te parece tanto Si lo cambiaste de ampli O de guitarra ¿Entendés? Por eso es un equilibrio Que tiene que encontrar el músico No, no, no Por eso se vende Claro Porque no hay Y por eso Lo que tú dijiste antes Es tan valioso Que dijiste Que envidiabas al músico Que tiene una guitarra Y es su guitarra Sí Es su guitarra Porque es genial Eso es genial Te digo la verdad Pero lo dije desde el corazón Eso porque Veo Conozco muchos guitarristas Amigos acá en Argentina Que los tipos tocan Con esa guitarra Hace 30 años Y no le hables de otra guitarra No le llama la atención ¿Entendés? Increíble Yo Digamos que Yo personalmente Digamos como que Como que son monógamos Sí Sí Exacto Les gusta su mujer Y ya está Y ya está Sí A mí es que me encanta Personalmente Contemplar la guitarra Y cambiar A veces de color A veces me pide El cuerpo Tocar un sonido Extrato A veces una tele 335 Entonces Claro Bueno a ver Rafa Tú no sé si conoces mucho a Alejandro Pero Alejandro Tiene un poco de problema Porque a veces Dice él Que entra en la habitación Que no sé si ves Que tiene las guitarras Colgadas detrás Y entra a hacer esto A todas las guitarras Para ver que Para ver cómo Porque me gusta comparar El tono Acústicamente De cada eléctrica Porque a veces Tienes dos les pol Una en la de otra Y te suenan las dos Totalmente diferentes Bueno para para Alejandro Somos dos Yo A veces Me voy de acá Acá tengo 40 40 guitarras Allá atrás mío Cuando me voy de acá A veces termino de trabajar Termino de dar clases Lo que fuera Y de repente Cuando ya está todo apagado Paso con la púa Y en cada uno Hago Ram Ram En el pie Y las voy escuchando Y tardas 20 minutos En irte a casa Porque Siempre hay una excusa Para quedarse un rato más Siempre Pero yo lo hago Y digo Porque al final Es como la esencia De la guitarra De cada guitarra Sí, sí Bueno y en mi casa En mi casa te digo la verdad Yo muchas horas Practico apagado No acá en mi oficina Que siempre tengo Ampsio Pero cuando estoy en mi casa En mi casa tengo un Blue Junior Que uso ese Ampli solamente Que también es excelente Que también es excelente Porque anda para No tiene nada Estoy casi seguro De que le has cambiado el cono A ese Ampli No, lo compré el último Mira Los conozco todos Porque los tuve todos Y el último La última versión El 4 El Blue Junior 4 No sé que le hicieron A ese Ampli Pero ese es el mejor De todos Suenan genial Muy interesante El 4 Es increíblemente lindo Como suena Con decirte Que yo jamás En mi vida Me compré un Ampli nuevo Y probé uno De un amigo mío Que se lo compró Fui a la casa Y cuando lo escuché Dije Pero esto que le hiciste No, así lo compré Hace una semana Fui a una tienda Y me compré uno Estamos enfermos Estamos enfermos Claro, claro, claro O sea Que tuve en casa Practica A pelo O sea, desenchufado Sí No Cuando estoy en mi casa O sea A veces Practico con el Blue Junior Muy bajito A volumen Guitarra acústica Guitarra creolla O con un poquito De drive O si no Clean Como hasta ahora Fíjate Clean 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 la guitarra ¿No? Pelada Así practico Y además Porque soy muy aficionado Y muy fanático Del boxeo Y acá Todos los fines de semana Hay boxeo ¿Viste? En televisión Siempre está MMA Boxeo Yo miro todo Entonces Me siento con la guitarra Mi mujer ya sabe Que los sábados Están perdidos Para ella Me perdió Entonces Me siento Con la guitarra A las 10 de la noche Y me levanto A las 3 de la mañana Y esas 5 horas Estuve tocando Repeticiones Así con la guitarra Apagado Con el Blue Junior Muy bajito Y mirando boxeo Mientras Veo las peleas Me divierto Joder Qué bueno Aquí no hay boxeo En España No Aquí no hay boxeo Menos mal Porque si no Pero bueno Mi mujer también Tiene los sábados perdidos Y los domingos Y los lunes Y lo que hay Pero bueno Pues Rafa No sé Ha sido un super placer Que hayas compartido El rato con nosotros Sí Y poder hablar con una persona Como tú Que tiene tantas guitarras Tiene tanto conocimiento Y tanta Tanta experiencia La verdad es que es un placer No, no Para mí Oye A mí se me ocurre Una última pregunta Rafa Ale, ale Todo lo que quieran hablar A mí Yo estoy para ello No, no Pero ya para acabar Para acabar Cuando Porque Creo que bueno Los tres damos clase Impartimos clase De guitarra Y es una cosa Que siempre le digo A mis alumnos Cuando empiezan a improvisar ¿No? Que algunos se creen Que es como pegar un lick Con otro lick ¿No? Así seguido Y yo siempre le digo Que cante la nota Que cante lo que está tocando Yo supongo Estoy convencido Que tú también Cuando tocas Soleas Improvisas Haces eso ¿No? Es como cantar A través de la guitarra No hay ninguna nota Que vaya Al azar Sino La nota que da Es la nota que quieres dar Sí Correcto Sí, sí Lo que pasa es que Es muy importante Es muy importante estudiar La verdad es eso O sea Nosotros no somos Paco de Lucía Lamentablemente Y él estudiaba mucho Sí, pero él estudiaba Pero no es un universitario No se recibió en la JT Y se puso a tocar flamenco ¿Entendés? Él lo aprendió culturalmente De generación en generación Se transmite Pero nosotros Que nos gusta La música un poco más moderna Y todo eso Yo creo que Lo más importante Es entender Yo, al menos Lo que yo transmito A mis alumnos Es entender Digamos El instrumento Y entender Es como un juego Vos tenés En la mano Tenés cartas Para bajar Entonces Entender Cómo improvisar Los acordes Y cuántas cartas Hay para improvisar Los acordes ¿Entendés? Entonces Cuando vos entendés Que el juego es ese No hay tiempo Ni siquiera Para mirar Qué hacen los otros No tenés Ni tiempo De pensar En los leaks De los demás Estás generando Tu historia Vos ¿Entendés? Estás generando Tu historia Porque tenés Tanto para decir Cuando entendés Cómo se aplica Todo Desde los arpegios Las escalas La superposición De escalas Bueno Las pentatónicas Hay mucha gente Que cree que La pentatónica Menor Se usa En la tónica De la vuelta Digamos Voy a tocar un blues En la voz No uso pentatónica De la menor Y ya más o menos A foci Más o menos A faz Pero en realidad Hay como Ocho pentatónicas Para usar ¿Entendés? Si sabés Los usos De la pentatónica Menor ¿Entendés? Claro Por decir una pavada Si yo te digo Que el mi séptima En un blues Yo lo toco Con pentatónica De sol menor ¿Entendés? Y caigo al la ¿Entendés? Un sol Pero usé sol menor Bueno Porque la pentatónica De sol menor Las notas De la pentatónica De sol menor Digamos Alteran ese mi7 Y resuelven Perfectamente Sobre el la Pero Son trucos Ahora es la misma Pentatónica Que vos sabés Lo que pasa Que no sabías Que se podía usar De esa manera Cuando vos aprendés Los usos Y hay miles de usos Esa es una bordez Que dije Una pavada Pero hay miles De usos pentatónicos Lo que pasa Que la gente El truco De esos usos Es nunca usar Leaks de blues Claro Que no te funcionan ahí Claro No lo podés usar Como un leak de blues Lo tenés que usar Como si fuera un arpegio O salteando cuerdas Pipa Pipa Y resolvés Entonces eso Da toda esa onda Media outside Media que alteraste el oído Y volviste adentro Pero en realidad Estás usando algo Que es muy simple para vos La pentatónica Bueno la pentatónica Como todo Por eso los americanos Son tan vivos Para estudiar Ellos saben Cinco cosas Escala mayor Menor melódica Menor armónica Disminuida Pentatónicas Y arpegios Ahora de cada cosa Saben todos los usos Claro Entonces con esas cosas Te destruyen ¿Entendés? Sí De posibilidades ¿Entendés? Te destruyen Claro Por ejemplo Vos lo ves tocar A tipos modernos Modernos Como Osno Que también Coquetean mucho Con el blues Y los ves tocar Y el tipo No es que sabe más Que sabe las mismas cosas Que vos Lo que pasa Que sabe todos los usos Y las conecta a su manera Y entonces cuando vos sabes Todo eso No tenés ni tiempo No tenés ni tiempo De comer Pásenme la comida Por abajo de la puerta ¿Entendés? Sí Sí Pasa mucho Como yo lo comparo Cuando hablo con mis alumnos Como con hablar Que tú puedes hablar El mismo idioma Que otra persona Pero otra persona Tener más carisma O más agarre O que entretenga más a la gente Pero es el mismo idioma ¿No? Sí Y también hay algo Que es natural Como vos decís Tony Que es verdad Hay algo que es natural Que pasa Desde que somos chicos Que por ejemplo Hay tipos que A los 8 años Ya jugaban al fútbol Mejor que vos Y vos decís Y la movían perfecto Y la pisaban Y vos decís Pero ¿Cuándo lo aprendió? No Lees innato Claro Sí Yo tengo alumnos míos Yo tengo alumnos míos De pibitos de 18 años Que ya tienen mejor técnica De mano derecha Todo Y yo me vuelvo loco Para Bueno Hay cosas que son innatas Para las personas Y hay gente que escucha Diferente Bueno Cada uno que hace lo que puede Yo por ejemplo En mi caso Es real Yo soy 10% de talento Y 90% de esfuerzo Y hay gente que tiene 50% de talento Y 50% Que son El que tiene El que tiene talento Mucho Y esfuerzo mucho Y bueno Es Messi Claro Es así Son tipos Hay uno Hay dos Pues Rafa Tío Eso Lo he dicho Que muchísimas gracias Por haber compartido Este ratito con nosotros Y poco más Estaremos en contacto Espero Poder ir a Argentina A verte algún día Sí Con un link Yo también lo había pensado Sí Porque normalmente Nuestros capítulos Terminamos con Tony y yo Tocando algún link Y en este caso Que te tenemos a ti Que eres un maestro Si quieres despedir El capítulo Tocando El link The link of the week Si te toques Un link Para, para Un link Pero no que lo expliques Sino que te despidas Con un link En plan Hasta luego Para, para, para Una frase bonita Lo que tú quieras De guitarra Para acabar Espera, eh A ver si está acá Que presión Espera que se está poniendo El slapback El delay Y la rebel No, nada Eso no uso Para Para que no encuentro El zoom Ahora, ¿dónde están? Los perdí Acá están ¡Ah! Hasta puso la base Y todo Bueno, bueno, bueno Claro ¡Ay! Quédate Que diga ¡Ah! 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 Buenísimo, Rafa, tío. Muy bueno, tío. Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias. Gracias, para despedirnos. Bueno, chicos, un placer haber compartido con ustedes. Y nada, cuando quieran hacemos otra, lo que necesiten. Pero la próxima, lo que te he dicho, en persona en Argentina, yo quiero estar en esa habitación, ¿eh? Sí, yo también. Desde ya, si vienen acá a Argentina, es obligatorio pasar por acá. Ten cuidado porque yo toco con Marta Sánchez, que en Argentina es muy conocida, y podría pasar en cualquier momento que pase por ahí, te voy a llamar y lo sabes. No, pero es que por supuesto que si estás invitado, vamos a ir a comer, a tomar unas cervezas, y desde ya, venir acá a tocar todo el día la guitarra. Maravilloso. Así que, bueno, después, mándenme un link de esto, no sé, así lo puedo compartir yo también por mis redes. Hombre, por supuesto. Claro. Y Ale, Ale, después pedíle a Tony mi WhatsApp, él te lo va a pasar. Así ya quedamos. Sí, yo por un pequeño precio. Sí, yo, 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 yo tengo tu número. Si hemos hablado alguna vez. Ah, bueno, bueno, ya estamos entonces, ya estamos todos en contacto. Después, entonces, ¿qué era lo que dijimos que nos íbamos a pasar? Ah, el disco. El de sí, el de... Sí, el disco. La leyenda del tiempo, ¿no? Ah, sí, mandámelo de camarón, por favor. Lo quiero escuchar. Perfecto. Sí, sí, ahora mismo te lo mando. Gracias, eh. Gracias a ti, tío. La pasión, placer. Hablamos, tío. Un placer. Adiós. Chao, chao.